La gran alegría de poder estar este día con nuestros hermanos en este lugar con gran expectativa de poder entrar muy adentro en la Escritura cada día más Es la Palabra de Dios infinita y no va a quedarse sin resultados Queremos el resultado de nuestra vida y la Palabra de Dios pues tiene los recursos para ello Y es que con esa expectativa estamos agradecidos a Dios de reunirnos así de ver a nuestros hermanos, agradecidos a Dios por ello Pero también pues, de una manera especial, Dios nos bendice hoy con la visita de nuestros hermanos de Ibarra Dios los bendiga grandemente a nuestros hermanos Aleluya A Tuntaki también Amén Glorios a Dios Es gratificante que los hermanos inviertan su tiempo Para poder pasar un compañerismo con nosotros Es que es una gran bendición Entonces pues tenemos gran expectativa hermanos Cada vez que nos acercamos a la Palabra del Señor Y vamos a leer hoy día Una escritura Gloria al Señor Vamos a leer el libro de Joel El libro de Joel capítulo 3 El libro de Joel capítulo 3 Vamos a leer el versículo 1 Dice así Porque aquí en aquellos días Y en aquel tiempo En que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén Obviamente está hablando de dos pueblos La Nueva Argentina y el pueblo de Israel Entonces dice Reuniré a todas las naciones Y las haré descender en el valle de Josafat O el valle de Megido Y ahí entraré en juicio con ellas A causa de mi pueblo De Israel mi heredad A quien ellas esparcieron entre las naciones Y repartieron mi tierra Echaron suerte sobre mi pueblo Dieron los niños por una ramera Y vendieron a las niñas por vino para beber También ¿Qué tengo con vosotras Tiro y Sidón Y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis Bien pronto haré yo Recaer la paga sobre vuestra cabeza Porque habéis llevado mi plata y mi oro Y mis cosas preciosas y hermosas Metisteis en vuestros templos Y vendisteis los hijos de Judá Y los hijos de Jerusalén A los hijos de los griegos Para alejarlos de su tierra Recuerde que la tierra para el pueblo de Dios Es la palabra de Dios He aquí os levantaré del lugar Donde los vendisteis Y volveré Vuestra paga sobre vuestra cabeza Que tremendo Y venderé vuestros hijos Y vuestras hijas A los hijos de Judá Rey de la siembra y la cosecha Y ellos venderán Los venderán a los abeos Nación lejana Porque Jehová ha hablado Proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra Despertad a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros cesadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil Fuerte soy Juntaos y venid naciones Todas de alrededor Y congregados Haz venir allí O Jehová A tus fuertes Despiértense las naciones Y suban al valle de Josafat Porque ahí me sendaré Para juzgar a todas las naciones De alrededor Echad la hoz Porque la miesa ya está madura Venid y descended Porque el lugar está lleno Rebozan las cubas Porque mucha es la mala de ellos Mucho pueblo en el valle De la decisión Porque cercano está El día De Jehová En el valle De la decisión El sol y la luna Se oscurecerán Y las estrellas Retraerán su resplandor Jehová rugirá Desde Sion Dará su voz Su bode de Jerusalén Y temblarán los cielos Y la tierra Pero Jehová Será la esperanza De su pueblo Y la fortaleza De los hijos De Israel Y entonces conoceréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Y que habito en Sion Mi santo monte Y Jerusalén Será santa Y extraño Y no pasaran más por ella Se da cuenta No siempre estuvo así Pero llegaría a esa condición Entonces sucederá Que en aquel tiempo Los montes Destiraran mosto Y los collados Fluirán leche Y todos los arroyos De Judá Correrán aguas Y saldrá una fuente De la casa de Jehová Y regará el valle De Sitín Egipto será destruido Edón será vuelto En desierto Asolado por la injuría Hecha la hija de Judá Porque derramaron En su tierra Sangre inocente Pero Judá Será habitada para siempre Y Jerusalén Por generación Y generación Y limpiaré La sangre De los que no había limpiado Y Jehová morará En Sion Una vez más Leemos Apocalipsis Capítulo 2 Decía el versículo 16 Esta advertencia Por tanto Repiente Si no vendré A ti pronto Y pelearé Contra ellos Con la espada De mi boca Oramos un momento Señor Jesucristo Gracias por Este día especial Por el privilegio Que nos da De reunirnos Señor Alrededor de tu palabra El poder más grande Que existe Señor En todo el universo Por lo tanto Señor Nos alegra Porque venimos Con un anhelo Un deseo De ver cada uno De tus hijos Señor Bendecidos En esa esfera real En esa esfera Señor Perenne Que nunca dejará de ser No en algo temporal Señor No en algo parcial Pero en esa esfera real Hacia eternidad Señor Y sabiendo Señor Que todo lo que tú eres Es tu palabra Por lo tanto Señor Nos regocija eso Entonces con gran expectativa Y alegría Vamos a tomar este tiempo Señor Con mucha gratitud a ti Por la provisión que nos das De un tiempo así Señor Y un compañerismo tan especial Con nuestros hermanos de aquí Y también a través de la transmisión En los diferentes lugares Nuestros hermanos Que se han bendecidos En gran manera Juntos Señor Queremos entrar en esta hora A tu palabra Señor En un tiempo más glorioso Más desafiante Más determinante Señor Y más poderoso Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Glorios Señor Bueno Que Dios lo bendiga Estamos continuando nuestro tema Como el 124 Ya por ahí Toma el librito Y cómelo Y pues hermanos Vemos en la palabra de Dios Que aquel que haría estas cosas Pues tendría resultado en su vida Dios lo haría tan indispensable En el mover final Que dice la Biblia Es necesario que profetices Entonces Tenemos expectativa en ello Tenemos gran confianza Que la palabra de Dios No se quedará sin resultado Entonces Vamos a Para enfocarnos Pues hoy día ¿No? Lo que acabamos de leer Pues allá en el libro de Joel 3 Simplemente es Armagedón Pero que Que glorioso Como es que la palabra de Dios Muestra Que ese tremendo Armagedón Traerá como resultado ¿No? Una purificación tremenda Al pueblo de Dios Ahora Estamos viendo ese desafío De que la gente Por eso le digo No solamente queremos nosotros Encontrar la verdad De que necesitamos El Espíritu Santo Señor Queremos saber Cómo recibirlo Cómo ir allí El proceso Porque lo queremos ¿No es cierto? Porque no queremos solamente Ser oidadores Olvidadizos No queremos solamente Ser un montón de gente religiosa Estamos en la hora Más gloriosa Más sublime En el tiempo Más determinante Donde el resultado Va a ser más poderoso Para el creyente Que toma en sinceridad La palabra de Dios ¿No? Y bueno Redención y juicio Van juntos también Pues ¿No? Entonces Pero Pero debemos nosotros Discernir Por la palabra de Dios Y vemos el efecto ¿No? Que viene tomando La palabra del Señor Entonces tenemos expectativa En lo que va a ir sucediendo Ahora Vamos a enfocar este tema Por cuanto Encontramos Verdades en la palabra de Dios Que nos hablan ¿No? De cómo sería una vida Una persona Una vida llena De la Espíritu Santo ¿No? Entonces Vamos a mirar un poquito En el mensaje Rápidamente Para Para Que usted vea ¿Cómo va a tomar lugar ¿Cómo va a tomar lugar Estas cosas? Eso es en el mensaje El futuro lugar Del novio celestial Y la novia terrenal ¿Por qué está conectado Con Armagedón? Definitivamente Usted va a darse cuenta Cómo es que este libro De Joel Todas esas profecías Son poderosas Ahí nos narra Un cuadro completo ¿No? A veces queremos Nada más cerrarnos En un solo punto Por cuanto hay tanto En cada punto ¿No? Y en este libro De Joel En este capítulo 3 De Joel Hay cosas muy impresionantes Y En el mensaje El futuro lugar Del novio celestial Y la novia terrenal Párrafo 192 Estamos buscando Tras rápidamente Para poder Eh Aprovechar el tiempo ¿No? Estamos viviendo Un tiempo muy determinante Hermanos Donde el creyente No debe perder El enfoque Ahora Recuerde Estas cosas Mucha gente Puede tener buenos deseos Mucha gente Puede tener buenas intenciones Puede haber logrado Muchas cosas Aquí como persona Como ser humano En cuanto a las cosas De esta tierra Pero No hay forma De que llegue al objetivo Sin el proceso Si fuera Si no fuera así Pues Dios nos hubiese enviado Su palabra Tan minuciosa Tan detallada ¿No? Tan impresionantemente Abierta ¿No? Por los siete sellos Y tan estricto Dios Para tratar Con el mensajero Para que las cosas Tomen lugar De la manera correcta ¿No? Entonces Al ver Al ver esas cosas Que Dios Ha ido Trabajando En la vida De este mensajero Para traer a ese mensaje De esta manera Pues Entendemos Hay un solo camino Hay una sola Un solo modelo Una sola forma Por la cual Va a tomar lugar La realidad De las promesas De Dios Y bueno Depende del interés Que usted tenga Hermanos No siempre Las cosas Van a seguir así Estamos Estamos en el tiempo Estamos en un Como el profeta Lo llamaba Un doblar de esquina Estamos en un exacto Doblar de esquina ¿No? Y bueno Dijo el profeta Ahí se requiere Pues no solamente Un ayudante Natural Normal Sino un maestro ¿No? Y en este caso El maestro Es el espíritu santo Estamos en ese Doblar de esquina Y de esto depende Pues Lo glorioso Y lo sublime Que puede tomar lugar Para cada vida O lo triste ¿No? ¿Ve? Pero algo también Va a tomar lugar ¿No? Que Dios rico en misericordia Va a soltar Pues la gente A su deseo Y Y es importante Esto que miremos Entonces Al leer en este mensaje El párrafo 192 Del futuro hogar Del novio celestial Y la nombre terrenal Dice aquí Ahora nos damos cuenta Que esta tierra Contendrá a los reyes De la tierra La tierra que vivimos Pues habrá que ir al reino ¿No? El reino milenial Luego los reyes En la eternidad Luego dice Y nuevamente En Mateo 5.5 Jesús dijo Que los mansos Recibirán la tierra Por heredada No van Solo a tener Otra tierra No otra Simplemente va a ser La misma tierra Estoy tratando De traerles El plan de redención Ante ustedes Porque redención Es el mundo Del bautismo Del Espíritu Santo Para eso Vino el mensaje ¿No? Entonces Que tremendo Si nosotros encontramos Y hallamos la clave Que cuando nosotros Vamos a ver La eternidad establecida No va a ser en otra tierra En esta misma tierra Pero hay un proceso Que pasa Ahora Si usted Si usted Es sincero Y somos sinceros Y nosotros miramos El proceso Por el cual va a pasar La tierra Para que pueda Tener reyes dignos Reyes correctos No reyes políticos Como hoy Pero reyes santos Reyes justos Reyes Que son los hijos De Dios Pero la tierra Pasa por un proceso Y nosotros sabemos Que el proceso Por el cual pasa La tierra Es el mismo proceso Por el cual pasa Cada creyente Y el proceso Por el que pasa Nos damos cuenta Pues por Noé Fue bautizado en agua Jesucristo Derramó su sangre Pero va a pasar El proceso De Joel 3 El proceso De Armagedón Se da cuenta Que es un proceso De limpieza total De aniquilación total De todas las cosas Con las cuales Dios no compartirá Su gloria Ahora Es el mismo proceso Por el cual Tenemos que pasar Nosotros En nosotros Tiene que haber Nada Con lo cual Dios no comparta Su gloria Entonces Y esta fase Esta fase A la que estamos Volteando Solamente será Para gente Super interesada Para gente Que en su corazón Arde el anhelo Y el deseo Por una realidad En ellos Por una realidad Gloriosa En ellos Que quieran Ese proceso Porque la palabra De Dios Ya traza el plan Que no va A romperse Ese plan Sin ese proceso No va a venir A establecerse El reino de Dios Si la tierra No pasa por ese proceso Entonces Nos damos cuenta Que el mismo plan Que nosotros entendemos Para que la tierra Reciba reyes correctos Entonces Ve La tierra Tiene que pasar Por ese proceso De purificación Y en ese proceso No va a quedar Dice ni raíz Ni rama Todo será ceniza Toda obra Del hombre Sin Dios Toda obra Ve usted Fuera del plan De Dios Todo es destruido Todo es sacado Fuera de escena Entonces Dios viene Y se establece Ahora Es lo mismo Cuando usted y yo Entendemos eso Y miramos Ah si, si lo mismo Una cosa es saberlo Ir ahí Entonces tenemos que pasar De ser seres humanos Creyentes Creyentes Que solamente Nos interesa saber Sino Gente que quiere Ir ahí A lo que sabe Ahora Dios Ve Nos muestra hoy Como vimos En el sermón pasado No Allá Allá La serpiente A través Ve usted De la unción De Satanás Le buscó Motivar A la novia De Adán A ir a un mundo Desconocido Pero la información Era errada La información Era verídica Porque la intención Era mala De llevarlo acá Pero Jesucristo Ha probado con hechos Con hechos Ha probado a través De sus profetas De sus jueces De sus reyes De sus mensajeros Ha probado con hechos Su buena intención Para con el ser humano Porque definitivamente La misma regla Así como Satanás Movió Al pueblo A los hijos de Dios A un mundo desconocido Y ellos lo siguieron Nosotros Vamos a movernos A un mundo desconocido En el cual nunca hemos estado Por eso cuando Josué Va a moverlos allá Al otro lado del Jordán Josué les dijo Por este camino Ustedes nunca han caminado Ustedes no conocen el camino Y solo hay una manera De poder llegar allá Porque es un camino específico Que los ojos No van a saber por donde ir Los pies no van a saber Por donde seguir Pero si al arca El arca de Dios va adelante El arca es lo único capaz Que les puede pasar Al otro lado del Jordán Que puede haber poderes Que les quieren detener Puede haber obstáculo Que el enemigo hizo Para impedir Que ustedes pasen A su tierra Pero hay una clave secreta En esa hora Usted era el protagonismo De la palabra de Dios Pero que tenían que marchar En voz de ellos Y les iba a acceder Allá a Gilgal Donde iban a ser Circuncidados Lo cual era tipo Del Espíritu Santo Pero entonces Hay obstáculos Aquí hay dificultades Pero nos damos cuenta Que esta guerra Es diferente a las demás guerras Este Armagedón Porque es una destrucción Es una guerra rápida Muy veloz Muy rápida Muy efectiva Aniquiladora por excelencia Saca fuera de escena todo No queda ni raíz Ni rama Eso muestra Una obra rápida Que Dios hará En cada creyente En cada persona Y cuando nosotros leímos Dice Dios Yo pues voy a Si la gente no cambia Dios dio el mensaje Vino el mensajero Se fue Dejó los mensajes Y la gente tomó el mensaje Y Dios ha dejado libertad Que la gente A ver si es sincero A ver si es sincero Cada creyente A ver si es sincero Cada predicador ¿No? Para hacer las cosas Conforme a las reglas No irse sobre las reglas No dársela de vivo No, no, no Hay que respetar Si es luz roja Hay que respetar Esa luz roja Si la luz verde dice Pues avance Avance Si la flecha dice Que puede girar a la izquierda Pues si dice a la derecha Y si dice una sola vía Hay que respetar eso Entonces La gente que sacará Los beneficios Es la gente que simplemente Es sincero Con la palabra de Dios ¿No? No solamente basta consultar Con mi sentir Con mi buena intención Sino A correr bajo las reglas Porque el que corre Ilegalmente No será coronado Entonces Este es el tiempo Más sublime Más glorioso Más determinante ¿No? Poderoso Sin marcha atrás ¿Ve? Todas las profecías De la Biblia Todo lo que la gente Muchos lo están esperando allá ¿No? Ese es un error ¿Por qué? Porque la tierra Antes de que la tierra Reciba Toda la gloria De un reino eterno Entonces ella pasa Por el proceso De limpieza Lo mismo nosotros ¿No? Para poder ir allá Tenemos que recibir Ese reino del Espíritu Santo Pero antes de eso Tenemos que pasar El proceso Que hemos visto Lo hemos visto De todos los ángulos En la Biblia En el mensaje Que hay un proceso Definitivamente Que se llama Las aguas de separación ¿No? Que se llama El agua limpia Que Dios se hará Que sacar la viga Del ojo Y todos esos temas Pero hablan de lo mismo Pero para entenderlo Más contundentemente Para que seamos sinceros Es verlo desde el punto de vista De la realidad Que va a tomar lugar Un Armagedón Ahora ¿No? Entonces nos damos cuenta Que en ese Armagedón La gente misma Es participando en ello En el Armagedón natural Es la gente participando ¿Sí? Entonces Y dejando ello mismo De existir Para que Dios establezca De todo modo Su reino En este Armagedón También es la misma gente Participando ¿No? Entonces Pero habrá un pueblo Participando Para que allá La tierra Sea libre Y esos que participan Son destruidos ¿No? Ellos están participando Hoy están trabajando Arduamente Para que venga El reino eterno Para que venga El reino del milenio Están trabajando Arduamente Los habitantes De esta tierra Están trabajando Muy intensamente Porque se requiere Para que el Armagedón Se establezca Se requiere iniquidad Se requiere soberbia Se requiere altivez Se requiere maldad Y todas esas cosas La gente está trabajando Por ello Unos trabajan En esa área Otros trabajan En traer a escena El fuego que se requiere Para ello Fuego atómico Pero también se requiere Fuego solar Pero para que el fuego solar Venga a escena Se requiere que La capa de ozono Se debilite Se destruya Se requiere la contaminación Del medio ambiente La destrucción Ve usted del atmósforo Se requiere todo eso Hay gente trabajando Todo está trabajando Para que esa realidad Tome lugar Todo al origen Está trabajando Ve usted De esa manera Entonces Nos damos cuenta Que así es En paralelo Hay gente que también Va a trabajar Para que ellos Así La tierra Pasa por un proceso Pero sus reyes Que reinarán sobre ella También pasarán Por un proceso Entonces es tremendo eso Por eso decía el profeta Aquí El párrafo 193 Mateo 5.5 Jesús dijo Los mansos recibirán La tierra por heredad No va a ser Solo tener otra tierra Simplemente va a ser La misma tierra Estoy tratando de traerles El plan de redención Ante ustedes Recuerden No otro cuerpo Ese mismo La vida es suya No algún día La vemos Cobremos fuerza Cobremos ánimo Un esfuerzo más Para decir Ahora quiero la realidad La quiero ya Y la quiero ahora Ahora quiero una realidad ¿No? De todo aquello Que lo visualicé De todo aquello Por lo cual Vino la enseñanza Nos movimos Dentro del compañerismo Esta es la hora Más sublime Más gloriosa Porque la palabra de Dios Jamás volverá vacía ¿Ve? El esfuerzo Y las acciones ¿Ve? A favor de la palabra de Dios Jamás quedarán sin resultado ¿Ve? Usted verá Sus ojos van a ver Estas cosas Porque está escrito Está profetizado ¿No? Pero hay gente Que al final Ve usted Pues Piénselo Muchos trabajaron Hasta cierta parte Del camino Pero usted Anhele en su corazón Ser aquel que Corre hasta el final Del camino ¿No? Una carrera Libre De poner al hombre En escena No solo al hombre Allá afuera Ni al hombre Mismo Uno mismo ¿No? Sino solamente Saber a quien poner En escena Entonces Si entendemos eso Por eso no otra tierra Sino simplemente La misma tierra Estoy tratando De traerles El plan de redención Ante ustedes ¿Ve? Si El bautismo Ahora El bautismo Ese 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 Plan de redención Tiene que ver Dice La tierra Pasa por ese proceso Dice Pero es el bautismo De fuego En ella Solo es Ese bautismo De fuego Es para limpiarla Hacerlo un lugar Apropiado Para que sus mansos Vivan en él Hacerlo un lugar Apropiado Para que sus mansos Vivan en él Entonces Pero también Nosotros Debemos ser Un lugar apropiado Para que el Manso El cordero Manso Viva en nosotros La misma regla La misma regla Un lugar apropiado Si Entonces hay procesos Por el cual pasamos Pero el proceso final La tierra también pasó Por sus procesos Por Noé Por Jesús Y al final Viene Para este fuego Y se da cuenta Que en esto Todos están trabajando Uno está trayendo Al profeta Dijo Todo llegará a ser Paja para el fuego Y carne de cañón Entonces ellos están Trabajando para eso Y hacen su parte Pero también hay gente Que entiende La tierra no solo Necesita ser limpiada Ella Necesitan los reyes También Ahora Ahora cuánto anhela Usted Esa realidad De entrar a ese mundo De ser un rey Y recuerde Nada Nosotros debemos Lavarnos el pensamiento De que las cosas No sean fáciles No queremos así Una vida fácil Y regalada Nosotros entendemos Que aquello que Dios Nos ofrece Si pero hay un proceso Porque vamos a pasar Entonces ahora El desafío que debemos Aceptar La propuesta que Dios hace Hacernos los reyes De esa tierra Pero para ello Tenemos que llegar A esa mansedumbre Mansos a que Al proceso Al plan de Dios Entonces Para ello Nosotros tenemos que Lograr que se establezca En nuestro corazón El deseo De ser esos reyes Esa propuesta Es como alguien viene Usted todo trabaja tranquilo Y alguien viene Y le hace una propuesta Oye Te propongo Que postules a la presidencia Del país Usted tal vez al momento No, no, no Lo rechace en primera Porque no está en su mente Su mente no la asimila Pero luego Luego usted pregunta ¿Y cómo sería posible eso? Entonces un poquito El interés ya empieza Tal vez le dicen Mira Nosotros vamos Tenemos De repente esta gente Que va a apoyar Tenemos este partido Que va a apoyar O vamos a formar Un partido político Y bueno Y le empiezan a mostrar Que hay una posibilidad Entonces usted empieza ya A abrigar A abrigar Ese pensamiento Que al final Toma la decisión Y empieza a luchar por ello Así es La propuesta de Dios Tenemos que entender Va a haber una tierra Pero sobre esa tierra Va a haber reyes Pero esos reyes Tienen que Pasar por el mismo proceso Por el que pasa la tierra Entonces Usted quiere pasar un proceso Para ser miembro de iglesia Hasta ahí no más Dios puede darle Si quiere pasar un proceso Nada más Para tener una buena familia O si solamente Quiere pasar un proceso Para mejorar su economía También hasta ahí no más Dios no va a exigirlo Ahora tiene que entender Cuán alta está su ambición En Dios Cuán alta está su objetivo En Dios Cuál es su plan En Dios ¿Ve? Porque hay gente Que se asusta Y se amilara Por las circunstancias Y lo único Que muchos quieren Solucionar su situación Presente ¿No? Su situación temporal A algunos les asusta El problema económico A otros les asusta El problema que a través Cuestión de trabajo O algo O cuestión de repente De que pues Se quede solo Y ciertas críticas Y depende aquello Cuál es su ambición Qué es lo que usted Quiere ver Pero lo invito a mirar Por la luz de la palabra De Dios La propuesta de Dios Y a considerarlo seriamente Y cuando usted lo considere Entonces va a decir ¿Y cómo llego a eso? ¿Cómo yo podría ser ese rey? Usted dice No, yo no Yo no quiero Recuerde Lo que usted no desea No será Si usted aquí No desea Entrar a ese mundo De ser el rey Que Dios le propone ser ¿No? Entonces usted no va a ser obligado No va a ser forzado a ello Y usted dice Bueno, no Yo nada más quisiera ir allá Pero reinar No, no Yo, yo Mis ambiciones son pequeñas Dios le dirá Está bien, está bien Te respeto ¿Ve? Pues anda a la tribulación Y serás un súbdito Nada más allá Porque los que se quieren Ir en el rapto Van para reinar A la séptima edad ¿Qué le dice? Al que venciera Y le daré que siente Conmigo en mi trono Entonces tenemos que quitarnos Ese pensamiento Ve usted De no, yo nada más súbito Y eso Ve, está bien No somos nada Pero Dios nos lo propone Y Él Si tiene los recursos Para llevarnos A lo que nos propone Él si tiene las condiciones Los recursos para ello ¿Ve? Entonces Recuerde Dios nos propone Esa realidad ¿Sí? Entonces Nosotros Debemos entender Nos gusta esa propuesta De Dios Nos interesa ¿Eh? Y estamos dispuestos Para pasar el proceso Nos interesa el proceso Nos interesa lo que se requiere Entonces Usted correrá En esta hora Usted no puede correr No puede beneficiarse Si en su corazón No empieza a abrigar Ese entendimiento De que Dios le está proponiendo eso ¿No? Es como que alguien viene Y le propone Quiero proponerte Tal vez Que seas un congresista Un senador O tal vez El vicepresidente Algo ¿No? Y bueno Y usted Tal vez le llama Y le dice Quiero conversar contigo Entonces Él entiende ¿No? Que es por el tema Que le está proponiendo Y usted dice No yo quiero conversar contigo Porque tengo un problema familiar Tengo eso Anda soluciona tus problemas ¿Ve? Yo quiero contigo Quiero tratar Pero en este punto Quiero colaborar Quiero ya Tal vez invertir Pero quiero que tú Se aceptes Ser el candidato Para esto ¿No? Entonces En esta hora De juicio Dios quiere tratar Con nosotros Con esa propuesta Con esa propuesta Porque el Espíritu Santo Simplemente es Con ese objetivo ¿Si? Es redención Por eso Nosotros mira De que redención No es traer algo nuevo Redención Es regresar A su estado original Las cosas ¿Ve? Que era Era regresarlo A la condición En la que estuvo Adán Otra vez Regresar a pueblo Dios a esa condición Entonces Decía aquí El párrafo 194 Así como nos hizo A nosotros Su creación Ahora el profeta Coloca a la tierra Luego coloca a nosotros Su creación Para vivir en ella Antes de que él pudiera Entrar en ella En la tierra Ella La tierra Tenía que darnos Dice Ve Allá Ser bautizada en el fuego Y luego nosotros Dice Antes Que pueda entrar en ella ¿No? El creyente Su pueblo Él tenía que darnos El bautismo de fuego Luego El Espíritu Santo Entra y vive Bautismo de fuego Entonces Cuando uno recibe El bautismo de fuego Entonces El Espíritu Santo Puede entrar ¿Si? Entonces es paralelo Con la tierra ¿Si? El mismo proceso De eso se trata El mismo proceso ¿No? Entonces cuando nosotros Miramos estas cosas Vamos a ver Claramente De lo que se trata ¿Ve? ¿Por qué las cosas Son así? Por eso dice Una vez que uno recibe El bautismo de fuego Entonces el Espíritu Santo Puede entrar A medida que lo hace Quema todo lo contrario A la palabra de Dios Ahora ese es un punto poderoso Quema todo lo contrario A la palabra De uno Todo lo contrario Que esté en uno ¿Ve? No van a creer nada más Si no la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios ¿Ven? Muy bien Aquí es un punto tremendo Cuando el Espíritu Santo Viene Lo ata a usted Le hace un creyente Genuino de la palabra de Dios Fuera de eso No Cuando la situación Cuando la situación Está bien Por eso hermanos Debe nosotros De una manera Desafiante Entrar Ve usted a ser sinceros Con ello Porque cuando la situación Está bien Nosotros consideramos Las verdades de la palabra de Dios Pero cuando la situación No está bien Nosotros corremos Por una solución Ve usted Al margen Y al costo Que pudiera sacrificar Nuestra relación Con la palabra de Dios ¿No? Entonces una persona Sin este batismo de fuego No puede Ser atado a la palabra de Dios Solo el Espíritu Santo Puede atarlo a usted A ser real y fiel A la palabra de Dios ¿Por qué? Porque hay cosas adentro Hay cosas adentro Que son contrarias A la palabra de Dios Hay cosas adentro Que no van a salir Así por así Se requiere un bautismo En fuego No, ve La intención podemos tenerlo El deseo podemos tenerlo Pero hay un proceso Por el cual tenemos que pasar ¿No? Y usted se da cuenta Que ¿Cómo es que el ser humano Aún sin Dios Ve Empezaron a trabajar ¿Qué les hizo trabajar? Un entendimiento Miremos el mundo ¿Cómo va a tomar lugar Armagedón Natural? Es fácil Porque usted está informado A través de las noticias Dice que es facilísimo entonces ¿No? ¿Ve? Entonces es facilísimo ¿Por qué? Porque usted entiende Que ellos Usted sabe todas las noticias Y Rusia tiene bombas atómicas Y Estados Unidos Y todo el mundo Ahorita están corriendo La carrera De poder atómico Entonces ¿Qué era? Se da cuenta Que ellos ¿Quién les está obligando? ¿No? Dios no les está obligando A hacerlo Nadie los obliga Ellos lo quieren hacer Apasionadamente Trabajan Se esfuerzan Invierten Hermanos Para invertir Para trabajar en el poder atómico Es una inversión multimillonaria ¿Ve? Hay muchos Muchos millones Invertidos en eso Para traer a escena Una ojiva nuclear ¿No? Entonces la gente Está invirtiendo ¿Por qué? Porque se requiere Fuego atómico Pero se da cuenta Que el mismo hombre Está trayendo a escena Está trabajando Intensamente Con sabiduría Con mucha sabiduría Sacando los elementos De la tierra Entendiendo ¿Ve usted? Cómo trabajar Con los átomos Del uranio ¿No? Cómo enriquecerlo Y los reactores nucleares Y ellos Han empezado a trabajar Pero ¿Qué les hace trabajar? ¿Qué les hace trabajar Desesperadamente Por algo Que no les dé economía? Por algo Que no están sacando ganancia Y no están sacando ganancia De las bombas atómicas De una manera pues Como debe ser Porque hacen su bomba atómica Y el gobierno invierte En eso Y de eso no dicen Luego a vender Y a ver quién paga esto No ¿No? Son grandes inversiones Que quedan ahí Son multimillonarias inversiones Que quedan ahí ¿Pero por qué lo hacen? ¿No? Algo pegó en sus corazones Con sinceridad Ellos lo aceptaron ¿Eh? Y de esa manera Se han puesto a trabajar Para los propósitos de Dios Sin saberlo ¿Por qué? Porque la tierra Tiene que pasar Por ese bautismo en fuego Pero son los seres humanos Los que han trabajado Para que ese fuego Al final esté aquí en la tierra Ellos han trabajado Pero para trabajar ¿Sabe qué ha pasado con ellos? Ellos recibieron una clave En su corazón Recibieron un bombardeo En su corazón Recibieron Ve usted un pensamiento ¿No? Un pensamiento De que hay que cuidarse Del vecino Hay que cuidarse Del prójimo ¿No? Ellos empezaron a tener A tener rencores A tener menosprecios A pensar mal De su prójimo A decir No, no le caigo bien No le caigo bien Putin dice a Obama No a Trump ¿No? Y si es que Nos quieren destruir ¿No? Entonces uno empieza Y empezaron a hablar así Empiezan a hablar a su gente ¿No? Por ejemplo Ve Si es Ecuador ¿No? O si es Perú O si es Argentina Cada uno empiezan a enseñar A su gente Y a decir ¿No? Mira Tuvimos ciertos problemas Tal vez Tal vez con Ecuador Tuvimos cierto problema Con Perú Tuvimos cierto problema Con Chile Con Argentina Con cualquier país Y de esa manera Eso significa Que hay que cuidarnos de ellos Que son peligrosos Que hay que empezar A trabajar en ello Entonces ¿Cuál es en lo que Empiezan a gastar? En hacer armas En hacer aviones de guerra Barcos de guerra Y si pueden Bombas atómicas ¿Por qué? Porque se han convencido Están bien convencidos Se saludan Se reúnen Oye Se reúnen Usted puede ver A los chilenos Los argentinos reunidos Los peruanos Con los agotroianos Y todo Y todo en la ONU ¿No? Y tal vez Hasta se abrazan Pero se van a sus países Convencidos De que hay que cuidarse De este ¿No? Ellos se han convencido Entonces ellos están Corriendo una carrera Para dar malas noticias A su gente ¿Cuáles son las noticias Que dan a su gente? ¿Cómo está tomando lugar Armagedón? Estamos viendo ¿Cómo ha tomado lugar? Porque las bombas Van a explotar Pero esos no vinieron Por magia No vinieron así Y ya las bombas Por evolución Una explosión Y todas las bombas Empezaron a estar En fila ya ordenadas Ahí Y son miles de bombas No Eso vino Con mucho trabajo Con mucha desivindicación Con mucho esfuerzo Y con mucha inversión Multimillonaria De las naciones Pero ¿Cómo toma lugar? Es cuando su gente Empezó a volverse ¿Ve usted? A volverse Portador De malas noticias Ahora esta es la clave Porque Armagedón Viene a escena Porque hubo gente Que empezaron a ser Portadores de malas noticias ¿Sí? ¿Cuál era la mala noticia? Que hay que cuidarse Que Rusia Son malos Que los rusos Son el enemigo Que los rusos Son estos Y bueno Y de esa manera Convencieron a su gente Que hay que trabajar A sus científicos Tienen que trabajar Porque los rusos Son estos Tienen que trabajar Porque los americanos Son estos Y cada país Cuidándose de su prójimo Entonces nada más Cualquier cosita Que si los rusos Dicen algo Lo dan vuelta Interpretando una mala intención En el gobierno de Rusia Contra Estados Unidos Entonces porque Estados Unidos Piensa Todos están en mi contra Pobrecito Yo soy la víctima Rusia también piensa Todos están en mi contra Inglaterra piensa Chile piensa Ecuador Cada uno Yo soy víctima Y me tienen envidia Me tienen colores Me quieren hacer la guerra Entonces esas son las noticias Que esparce a su gente Esas son las noticias Que esparce a su gente Hasta que su gente Sus científicos Y todos ellos Se convencen Se convencen De esa mala noticia Se convencen De esa mala noticia Y luego empiezan A trabajar Entonces Para defenderse De acuerdo Para Sus acciones Son de acuerdo A las noticias Que ellos reciben Y están convencidos Porque las bombas atómicas Para que quiere Cree que son Para que son las bombas atómicas Para matar venados Elefantes O se arrepientes Que algún día Nos ataquen los tigres Algo Se da cuenta Las bombas atómicas Específicamente Para matar humanos Para que cree Que fabrican armas Barcos de guerra Aviones de guerra Para que Entonces hay mucha gente Que motiva eso Y ellos tratan De sembrar el caos Tratan de disfrazarse Y hacer explotar una bomba Y decir Y tal país Son terroristas Entonces para que Para buscar una excusa De que siempre La carrera armamentística No Crezca a tal nivel Que pueda limpiar la tierra Porque cuando Siempre hubo guerra Siempre desde que hubo la caída Siempre hubo guerras Y tras guerras Con espada Con cuchillo Con piedras Con lo que sea No Pero Pero hoy día La guerra Es exactamente Aquello que se requiere Para el milenio Si La guerra es algo Que se requiere Para el milenio Pero como tomó lugar Malas noticias Observe Por malas noticias Toma lugar ¿No? La destrucción De este mundo Por malas noticias ¿Por qué? Empezaron a dar malas noticias Ahora ¿Qué es tremendo? Porque si usted va a entender Si usted entiende Si usted entiende Que malas noticias Traen a escena Un armagedón Para limpiar la tierra Va a entender igual ¿No? Que no hay buenas noticias Para que el armagedón Tome lugar Significa que no ha habido Buenas noticias ¿No? Todas las noticias Han sido erradas Para que el hombre Se ponga contra el hombre Y eso es lo que pasa Uno empieza a entrar En esa unción Si uno entra en esa unción De las naciones Así opera ¿No? Por ejemplo Si opera con su familia Si opera con su mamá Con sus hijos ¿No? Por ejemplo Si eso lo dijeron Él está calladito Eso no cuenta Eso no dice ¿No? Pero si por A o B Le dijeron algo Le hicieron algo Mamá El hijo de fulano Me trató mal Me insultó Y la profesora esto Y todo Entonces buscando Involucrar a papá O involucrar a mamá ¿No? Contra la persona Que tuvo problema El pequeño ¿No? Así es Entonces cualquier cosita Cualquier cosita mala Van con esa noticia ¿Ve? ¿No? Van con esa mala noticia Siempre somos La unción está sobre el ser humano Cualquier mala noticia Vamos y lo contamos Vamos a otro Para buscar más aliados ¿No? Estados Unidos va Y le cuenta Lo malo que es Rusia Para buscar más aliados Oye mira Viene Ecuador Y dice Rusia Malísimo Unito conmigo Porque te quiere hacer daño Y Ecuador dice Si se cree el chisme Entonces se une con ellos ¿No? Y se pone lleno de ir a Rusia Y Rusia de repente Ni le hizo nada ¿Ve? Ni es culpable ¿Pero qué es? Entonces uno se vuelve Portador de malas noticias Por una unción Entonces así De esa manera Esas malas noticias Que soltaron a sus países A sus científicos A sus profesores ¿No? A sus catedráticos A los físicos ¿No? A los ingenieros químicos A todos ellos Entonces los han puesto A trabajar ahora Para pues entonces Hay que matar a los malos Porque los malos Nosotros somos buenos Y nosotros son malos A poner al hombre A poner al hombre Contra el hombre Y de esa manera Echa el mundo El diablo ha movido A la gente al mundo Afuera Para que tome lugar Armagedón Esas mismas unciones Vienen Se mueven Y usted debe escoger Que tipo de noticias Llevar ¿No? Porque a veces Piénselo hermano ¿No? A veces envía cualquier cosita De repente Esos espíritus Se filtran ¿No? Se mueven Si nosotros operamos En esa unción Seremos Ve usted Material para Armagedón Natural Si empezamos Con malas noticias Si nosotros Operamos malas noticias Seremos material Para Armagedón Natural ¿No? Por eso ¿Qué es? Nosotros debemos ser portadores De la buena noticia Por eso la Biblia dice Que las noticias Que uno lleva Los que escapan De Babilonia Son simplemente La venganza de Jehová De todo lo que ha pasado Al pueblo de Dios ¿No? Entonces son noticias Tremendas Que al pueblo de Dios Jamás puede irle mal ¿Ve? Pero entonces Son la batalla Entre buenas noticias Y malas noticias ¿Ve? Pero las malas noticias Son los que van a liberarlo A la tierra ¿Por qué? Porque la gente va a salir ¿Por qué salen fuera de carrera? Por ser portadores De mala noticia Por ser portadores De sembrar discordia De sembrar cizaña De sembrar rencor De sembrar odio Contra su prójimo ¿Si? ¿No? Entonces ¿Qué hace? ¿Ve? Muchas veces viene De repente viene la esposa Oye mira te cuento Van a hablar con el esposo ¿La hermana fulana de tal? Oye dice que Dice Dice La esposa Dice Dijo que Hablo de ti Y dijo que la esposa tuya No vale para nada Entonces Ah si ¿Quién ha dicho? Y yo voy a hablar Con su marido Vas a ver Entonces ¿No? Buscando Y uno tiene que ser cuidadoso ¿Ve? Porque a veces O el hijo viene Mamá La hermana fulana de tal Porque le trataron a él mal Rápido se adelanta Con la mala noticia Para que cuando venga Y le digan De sus cosas malas Que ha hecho Ya tiene ya El terreno preparado ¿No? ¿Ve? Entonces Esas cosas Cuando uno entra En esa unción De malas noticias Él no sabe Pero se está preparando El camino armagedón Natural ¿Sí? Por eso a veces De repente Uno tiene que ayudar Si es un esposo Si es un esposo Ve usted Y entra en la unción Diabólica De ser ese portador De malas noticias Viene Y cualquier cosita Que le pasa O de repente En el trabajo Los hermanos le dijeron Uy tú no sabes Ni trabajar Ni nada ¿No? El rápido se va Hoy le dicen Me odian Y tal hermano Me tiene odio Y tal hermano También me tiene colre Y tal hermano Y le llena a su esposa Entonces la esposa Se lo guarda ahí Y un día va el hermano Hermana ¿Cómo está? ¿Cómo está? Que no sé qué No sé cuánto Y ya está llena De esa mala noticia ¿No? Y explota ¿Sí? Y uno no sabe Que está trabajando Para lo mismo Que trabaja el mundo entero Para su aniquilación Para su destrucción Porque no es Dios Destruyendo al hombre ¿Quién les mandó A hacer todas esas armas? A ver Y ya no lo pueden destruir Esas cosas que han hecho No lo pueden sacar ¿Se da cuenta? Entonces para nosotros Recibir el Espíritu Santo Tenemos que ser lavados De las malas noticias Que son mentira ¿Ve? Porque todas esas noticias De que Estados Unidos Es tu enemigo Es mentira De que Rusia Es tu enemigo Es mentira Son mentiras Entonces uno es portador De mentiras ¿No? Uno nada más A veces llama a alguien Para quejarse Para dar chismes Para dar cosas ¿No? Entonces uno envenena A la otra persona Y la otra persona Sale con sus reacciones ¿No? Con sus explosiones nucleares ¿No? ¿Ve? Piénselo como Sembraron las malas noticias ¿No? Que Afganistán Que Afganistán Entonces el otro salió Con sus explosiones nucleares Y cuánta gente inocente En Afganistán Murió Por las malas noticias Por mentira Que hay tosama Que hay terrorista Que hay hasta esto Que hay tan las armas químicas Que no sé qué No sé cuánto Entonces es mentira Entonces es noticias malas Y así es ¿Ve? Entonces nosotros nada más ¿Ve? No, si nosotros No entramos al mundo Del Espíritu Santo Nunca vamos a poder Nosotros Recibir el liderazgo Del Espíritu Santo Si no vamos a movernos En el mundo De las malas noticias ¿Eh? En otras palabras ¿No? Dar quejas Hacernos la víctima Uy Rusia dice que me va a destruir Ayúdame, ayúdame Únete Y entonces formemos la OTAN Formemos la OEA Formemos la ONU ¿No? Y todas esas cosas ¿Ve? Y nos encontramos hoy Como dijo Jesús Rumores de guerras Y rumores de guerras Así está el mundo allá afuera Pero esa misma unción Satanás quiere soltarlo Para cuando usted se mancha Con esa unción ¿Ve? Usted simplemente es uno más Para Armagedón Natural Piénselo Por eso nosotros Debemos entender Cómo va a tomar lugar Este Armagedón Natural ¿Si? Entonces ¿Qué unción los lleva ahí? La unción del chisme La unción de la mentira La unción de la mala noticia ¿Si? Entonces Nosotros nunca debemos ser Portadores de mala noticia Cualquier cosita De repente estoy trabajando Con los hermanos ¿No? Y de repente por ahí No sé trabajar Y me dijeron Y me trataron mal De repente Oye hasta me avergonzaron En público o algo Yo no voy a llevar Esa mala noticia A mi esposa Pero hermano Yo no voy a llevar A sembrar esa cizaña Contra los hermanos ¿Ve? Porque de repente No sé pues Me están enseñando Y algunos de repente No tienen tanta paciencia Para enseñarme ¿No? ¿Ve? ¿Cuál es el problema? Pero yo debo entender Que no debo Porque cuando yo entro En esas cosas Porque es mentira Que ningún hermano Está en mi contra Que yo diga Ese me tiene envidia Me tiene cólera Se la ha cogido conmigo No, no, no Esos son mentiras Esos son mentiras ¿Si? Uno no tiene que Ser portador De esas cosas Como creyente Porque estamos mirando Aquello que lo hará Escapar al creyente ¿Si? Del majedón natural Pero entonces Tendrá su majedón Para ser los reyes De la tierra Que será redimida Porque definitivamente El majedón natural Ya es inevitable Pero como tomó lugar Por esas noticias malas Que se basaron El uno al otro ¿Cómo vienen las alianzas? Unámonos ¿Ve? Entonces usted encuentra Hoy día Los dos desgordos Rusia y Estados Unidos O Rusia está que llama Únete conmigo Porque Estados Unidos ¿Ve? Te es malo y esto Y Estados Unidos Únete conmigo Porque Rusia es mala ¿No es cierto? Y cada uno llevando noticias De usted de esa manera ¿No? Entonces igual Si la esposa De repente fuera con los hermanos Y compartiendo De repente cocinando Las hermanas le dijeron Ni sabe ni cocinar Y todavía tantos años tiene Que no sé qué no sé cuándo ¿No? Entonces la esposa va a la casa ¿Sabes? ¿Qué? Te cuento algo La hermana no me cae ¿Y por qué? Porque dijo esto de ti Porque dijo que soy tu esposa Y soy esto Que no sé qué no sé cuándo ¿Y qué se ha creído esto? Entonces empieza a recibir Esas cosas No ¿Sabe qué? Mírelo a Cristo Mírelo a Cristo O sea esta es la clave Usted mire Jesús en la cruz Por eso cuando estaba cantando Y la humildad El secreto de la tercer jalón Luis octava le escopían ¿Qué noticia llevó al padre? Padre Perdónalos Ellos no saben lo que hacen Ellos no saben lo que hacen ¿Se da cuenta? Nada Nada Él no aceptó La propuesta del enemigo De que Y a él si lo estaban haciendo Verdaderamente cosas malas Y a él si Verdaderamente Lo estaban haciendo cosas malas Pero no aceptó eso No llevó ese chisme al cielo ¿Sí? No fue con esa mala noticia No fue con esa queja ¿No? Pero piénselo Aquí nada más Porque Rusia dijo algo Ni siquiera lo atacó Ni le han lanzado Ni un misil Dijo algo nomás Que no le gusta Ahora hace correr Ahora hace correr a todos Sus ciudadanos ¿Ve? Escúídense Hay que repartir máscaras Y que nos odian Y que nos ataca Y esto ¿No? Y nos quieren destruir Y todo en tanto lo dice Que un día se van a agarrar Pero será para mal Se destruirán ¿Por qué se destruirán? ¿Por qué no podrán estar En el milenio? Por portadores De noticias malas Por portadores De chismes De mentiras ¿Si? De hacerse las víctimas De convencer al otro Yo estoy de tu lado Y el otro está en mi contra Y en tu contra Ese era material Para armar Ese es material Para Armagedón ¿No? Así están las naciones De esa manera Han trabajado arduamente En traer poder atómico Para Pues hay que destruir Al malo ¿No? Entonces uno almacena Poder atómico ¿No? De ira De enojo Y de palabras ¿No? Si cuando yo estaba mirando Estas cosas Me estaba acordando Algunos casos ¿No? ¿No? Algunos que me acuerdo Nada más Me estaba acordando Unos casos así exactos A veces por ejemplo Tú decías al hermano algo Este sirve Y le decía a su esposa Todo ¿No? ¿No? Y un día Una broma a la esposa Oye fulano Mírate Esposo que esto Y se desbarató Pues la esposa ¿No? Cuando de pronto Que este sí lo estaba Todos los días Dando las quejas Y las quejas Y las quejas Y de modo que la hermana Empezó a guardar Sus rencores Y rencores Para los hermanos ¿No? Cuando Que sí porque tal hermano Esto y porque el otro Esto y porque el otro Esto y porque el otro Que eso si yo ando con ellos Y uno Ya pues ve Entonces ¿Qué es? Entonces yo me estaba Acordando de estas cosas ¿No? Y así varios casos Porque uno va Y aparentemente Hacerse la víctima Es terrible eso ¿No? Es terrible Eso no es cristianismo Porque Cristo Él nunca se hizo la víctima Incluso dijo Ni lloren por mí Porque las cosas Que a Cristo lo pasaban Él no era digno De pasarlo Pero las cosas a veces Que nos pasan a nosotros Nosotros lo merecemos hermano Algo hemos hecho Y pues estamos pasando por algo Con justa razón Que nos hagamos Y no debemos hacernos Los inocentes No debemos hacernos La víctima jamás Porque envenaríamos A otros ¿No? Por eso ¿Cuál es el secreto Para nunca estar en Armagedón? Es nunca ser portador De mala noche Menos para tu familia hermano Menos Porque ellos se van a llenar De ira De cólera De furia Y eso los va a enfermar Eso traerá a ellos Tanta epidemia ¿Por qué? ¿No? Los pone nerviosos Y toda esa cosa Trae úlceras Trae esa cosa Entonces la mentira Porque recibieron una mentira Y claro la reciben Porque dice Mi esposo que me va a engañar O mi esposa que me va a engañar O mi mamá que me va a engañar Mi hijo que me va a engañar ¿No? Sobre todo si es mamá Pues bien ¿No? El hijo así sea malo Para mamá no hay mi hijo malo ¿No es cierto? ¿Ve? Entonces uno se aprovecha De esas ventajas De esa confianza Y administra mal ¿Ve usted? Oh hermano Es poderoso Ser portador De buenas noticias Y es tan poderoso También ser portador De malas noticias Todas las cosas Son dos poderes ¿Ve? Uno es para ser destruido El otro es para ir a un reino Estamos mirando estas cosas Por eso nos centramos un poquito ¿Ve? En estas cosas Entonces cuando Por eso le digo Estamos entrando a un mundo Poderoso A un mundo glorioso A un mundo sublime ¿No? Cualquier cosa Tenemos que aprender A nunca hacernos la víctima A nunca estar por ahí ¿No? Porque cualquier cosa Que nos pasó Hermanos Nosotros si lo merecemos ¿Ve? Pero nosotros ¿Qué es? Somos portadores Como Jesús Tal vez viene Si usted lo figura Tal vez viene el padre Y le dice Hijo ¿Alguna cosa Que te están haciendo? No papá Tranquilo Pero ellos No, no, no Ellos no saben Lo que hacen Tranquilo Déjalos ¿No? Que tremendo Y si le estaban Haciendo tanta cosa mala Por eso Jesús Dice el profeta ¿Qué era? Era su tercer jalón Y ahí el diablo No sabe nada Porque el diablo Es el líder De los que van a ser destruidos En Armagedón Y él le dio su unción Y lo único que él sabe Sembrar mala fama ¿Sí? Como fue allá A Eva le dijo Ah, que Dios es malo contigo Dios no es bueno Porque si fuera bueno ¿Eh? Él te haría como él ¿Y si lo hizo como él? Pero yo te puedo hacer como él Porque yo te tengo más aprecio Dios no es tan bueno Él sabe que si comen Serían como Dios Y él no quiere Que tú llegues a eso Él no es bueno contigo Él es malo Sembró cizaña ¿No? Sembró mala relación Entre Dios y sus hijos Mire, mire lo que le dijo En Génesis 3 Él es el primer El primero sembrador De cizaña Y uno tiene que entender ¿Ve? En qué mundo Moverse uno Génesis 3 Dice La serpiente Era más astuta Y así nosotros Nos operamos Ese mundo de astucia ¿No? Ese mundo de astucia Porque a veces Cualquier cosita Da rápido Buscamos aliados hermano ¿No? ¿Sabe qué? Uno debe tomar una decisión Si Dios No aboga mi causa ¿Para qué quiero Un humano a mi lado? Que al abogue ¿Sí? Como yo dijo Si Dios no edifica ¿Para qué queremos Los desvigadores? Si Dios no guarda ¿Para qué queremos Los guardiares? ¿No? ¿Sí? De esa manera Uno debe tomar las cosas Y de esa manera Va a ser poderoso Cuando el creyente Camina con este entendimiento Porque nosotros Estamos haciendo Acciones para Remedio muchas veces Y no darnos cuenta ¿Ve? Por lo tanto Cualquier cosa Que no sea portador Porque sabe Es como decirle Lo mismo Que Estados Unidos Hace eso Se queja de Rusia Ante los demás Y luego le dice Un amo Nos formemos una unidad Para estar contra ellos ¿No? Y seamos socios Y todo por el estilo Y Rusia hace lo mismo Y bueno Cada país lo mismo Y de esa manera Van a terminar allá En el Valle de Meguido Dios dice Los reuniré a ellos Para su destrucción ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque todos Se han reunido En ira En odio En rencor En resentimiento ¿No? En chisme Y en mentir Y en mentir En mentir el uno Del otro Entonces ¿Qué hace? El servicio De inteligencia Para investigar La vida del otro Los trabajos del otro Los logros del otro Para imitarlo Si el otro hizo una bomba Yo voy a hacer dos ¿No? ¿Ve? Entonces cuando la serpiente Vino Dice Era astucia Y su astucia Operó ¿Ve usted? ¿Qué sembró? Sembró ¿Ve usted? Una mala imagen De Dios Ante sus hijos Y muchas veces Nosotros queremos Sembrar mala imagen De alguien De alguno De los hijos De Dios No, no, no Lo que es Es ¿Sí? Nosotros no debemos Encubrir nada No debemos De usted Consentir nada Pero tampoco Vamos a estar nosotros Buscando la mala fama De nadie ¿Sí? Saber balancear Las cosas Por eso dice Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales del campo Que Jehová Dios había hecho Observen La cual dijo La mujer Observen Observen Los diseñadores ¿Qué es? Con que Dios Os ha dicho ¿No? Como hay de todo El pueblo del huerto Mentira ¿Se acuerdan del primero En sembrar mentiras En ponerlo En ponerlo Ve usted A ellos ¿No? Él no está bien Con Dios Y busca Oye Que malo Dios Es con ustedes ¿No? ¿Cómo? Mira Que dice Que ningún árbol Lo pueden comer ¿Qué se ha dicho? No creo Que él haya dicho eso Eso ha dicho No, no creo Si él dijo Que podemos comer No Él fije No es sincero Con ustedes Empezó a sembrar Esas cosas Eso nació allá ¿Sí? Por eso hermanos Nosotros de todos modos Estamos haciendo un trabajo Para el hermagedón Natural O para el sobrenatural Para el hermagedón Para ir a reinar O para el ser aniquilado Con nuestra actitud Tenemos que saber De qué lado Portadores de malas noticias O portadores de buenas noticias ¿Sí? Tenemos que entender Nosotros Cómo administrar Estas cosas Dice ¿Con qué Dios ha dicho No comer estos árboles del huerto? Dios no ha dicho eso ¿Sí? Dios no ha dicho eso ¿Se da cuenta? Pero a veces Por ejemplo ¿No? Tal vez Tal vez Digamos Pongamos este ejemplo ¿No? Tal vez están cocinando Las hermanas O algo compartiendo Y bueno ¿Quién sabe Le hicieron una broma Y se reyeron Y a veces Están orgullosos Que no soportan Ni una broma ¿No? O se burlaron de mí Que no sé qué No sé cuándo Y luego se va Y al esposo Igual ya Va y le dice Oye A fulano Dice que Nuestra familia Le cae mal a ellos Se involucra ya La familia ¿No? No se quiere meter solo No dice que conmigo Ha sido la cosa Porque yo me porté mal ¿No? Involucra a la familia ¿Se da cuenta? Ahora Eso hermanos Si usted Cualquier tentación Hacia eso No se meta por ahí Es un camino Armagedón El primero que empezó Eso fue la serpiente ¿Ve? Buscó Tratar Oye Dios Que malo Mira no le dejan No dice Dios nos ha dicho No, no ¿Ve? Él te ha dicho a ti Pero a mí me ha dicho Otra cosa Empezó a sembrar Esa desconfianza Y luego hermanos Eva sabiendo Lo que Dios había dicho Se fue en contra De lo que Dios había dicho Porque la serpiente La convenció Que Dios no era bueno Con ellos Porque ella misma Aquí dice esto La mujer Respondió a la serpiente Del fruto de los árboles Del huerto Podemos comer Que no Si, si, si Podemos comer Lo único que dice Dios nos dijo Del fruto del árbol Que esté en medio Del huerto Dijo Dios No comerá de él Ni tocaréis Para que no muráis La serpiente Dijo a la mujer No moriréis No los dice por eso No los dice Porque van a morir Si no sabes Por qué lo dice Dios sabe Que el día que coman De él Serán abiertos Sus ojos Serán más sabios Verán más cosas Y ustedes serán Como él Y él es tan egoísta Que no quiere Que sean como él Es envidioso Con ustedes Por eso Ese rencor Que hizo Eva Ah con que así es No Dame ese árbol Dijo Esto es bueno De eso se habló tremendo Ese resentimiento Le creó resentimiento Le creó rencor Le creó Ve usted Molestia Que cuando Por qué Porque observe aquí Ella misma dice Dios dijo De esto sirve De esto no Ella dice eso Y Dios dijo De ese árbol Que comemos Mire el verso Verso 3 Pero del fruto Que esté en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis ¿Por qué? Para que no muráis Moriremos Y dice no El serpiente dice no Sino que sabe Dios No lo dice Porque van a morir Sino le dice Porque les tiene envidia Es envidioso Con ustedes Porque si comen Serán sus ojos abiertos Sabrán más que él Y serán como Serán como él Y él no quiere Que sean como él Él les quiere A tener a ustedes Ahí Una pequeña cosita Y les convenció Que no tenían nada Cuando tenían todo Les creó Ese mal sentir Contra Dios Y cuando la mujer Ah con que así es ¿No? ¿Se acuerda Cuando el profeta Está muriendo Su pequeño Su esposa murió Y luego está muriendo Su pequeña Y por ahí está Glavando y llorando Viene el diablo ¿No? Que tremendo Que tremendo Y el profeta Y el profeta Y el profeta dice Fue sembrando Fue sembrando Hasta que dijo Ah con que así es El profeta También dijo eso Ah con que así es No Si de eso se trata Entonces yo Cuando dice De pronto salió De algo de adentro ¿No? ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué es? El diablo es especialista En sembrar cizaña Ahora en que usamos Nuestro esfuerzo Que nosotros Nosotros tenemos Que vigilar Como nosotros Trabajamos Para poner ¿No? A los creyentes ¿Ve? En esa armonía En ese compañerismo O en esa discordia Porque Satanás Sembró discordia Entre Dios Y sus hijos Rompió el compañerismo Rompió la amistad Rompió la confianza Entonces Él le dice ¿Ve? ¿Sabe Dios? El día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Ah que sí O sea que nos tiene Escondido cosas Y como a nosotros Nos ha dicho Que nos ha dado lo mejor Y ahora Oye Que sí tiene más cosas Sí Y no quiere que nosotros Lleguemos Entonces dice Vio la mujer Mire cambió su vista Acababa de decir Que el árbol era malo Y muerte Pero cuando se embruesa El resentimiento De pura Ve usted Molestia y resentimiento Dijo Oh el árbol es bueno Para comer entonces Agradable a los ojos Y concierto Para alcanzar su vidría Y dame para acá ¿Se da cuenta? ¿Cómo vino Estas cosas? ¿En qué consiste? Por eso hermanos Cualquier cosa Que no edifique Usted no lo almacene En su memoria No lo almacene En su lenguaje Por eso Pablo hablaba Aquello que edifica Aquello que es puro Aquello que es digno De alabanza Aquello que es digno De honra ¿Sí? En eso pensar De eso hablar Aleluya Hay que saber Administrar Esas cosas Si es cualquier cosita Contra mí Yo jamás Voy a meter a mi esposa Pero hermano ¿Eh? Ay si es que me pregunta Sí pues me pregunta ¿Y acaso yo Yo ¿Y acaso no puedo callar? ¿No puedo decirle Mejor pregúntame otra cosa Hablemos otra cosa ¿Sí? Pero no quiero hablar De ese tema pues ¿Eh? Porque sé que no lo va a hacer bien ¿Sí? Sé que no lo va a edificar Y no quiero irme Contra la palabra de Dios No quiero ser Paja para Armagedón ¿Sí? Sembrando estas cosas Entonces como Usted debe saber Nunca sea culpable De sembrar en su hogar En su familia En sus hijos Nada Contra alguien Porque a veces Empieza a hablar la mamá Ahí delante De los hijos Con el papá Sí porque fulano Es terrible Los hijos escuchando Luego los hijos Se van y miran A los hijos del otro Sí pues tu papá Le tiene color a mi papá ¿Ah? ¿Me da cuenta? Esas cosas Así crecieron Así nacen en familia Y crecieron y crecieron Que ahora Se han puesto Entran de dos poderes Mundiales Que es Estados Unidos Y Rusia Y que terminará En Armagedón Y dice la palabra de Dios Que nosotros tenemos Que pasar por un proceso De limpieza Un proceso de purificación ¿De qué tenemos que lavarnos? Tenemos que entender Que es tan importante Lavarnos de todo aquello Que no edifica Ser portador de malas noticias No nos conviene Porque es muy poderoso Usted destruye la vida De los demás Con esa cizaña ¿Se da cuenta? Alguien cuando viene A darle malas noticias Es porque lo odia Porque el que dio malas noticias ¿Sí? Es porque odiaba ¿Ah? Odiaba Se da cuenta A Eva No lo amaba Lo odiaba Lo quería ver muerta Bajo el juicio ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces vino con esa siembra De esaña ¿Ve? Cuando usted quiere hacer daño A alguien Ya pues sabe cómo ¿No? Pero también sabe Que va a cosechar por eso ¿No? ¿Ve? Entonces Entonces miramos ¿Ve? ¿Cómo estas cosas suceden? Otra De las cosas Es por la vía ¿No? Por la vía De los halagos Pues no Pero mira Él no quiere Pero yo Si yo Si yo Yo te quiero dar esto ¿Ve? Y que seas como Dios ¿No? Yo estoy de tu lado Dios nunca me habló así Simplemente me dio su palabra Y este viene con tremendos halagos ¿No? Y tremendas promesas ¿Ve? Y yo nunca le he visto Que viene con esas caricias Y todo por el estilo ¿No? ¿Ah? Entonces ella cayó Empresa de dos cosas ¿Ve? De recibir información errada Por ende se activó El resentimiento El enojo La molestia El menosprecio La falta de respeto a Dios ¿No? ¿Ve? Y luego pues La decisión De operar en contra ¿No? En contra de lo que Dios Le había dicho Entonces el profeta dice aquí Nosotros Debemos pasar Ese bautismo en fuego Para ser lavados Lavados De Toda la cosa errada Quemado Toda cosa contraria La palabra de Dios Debe quemarse Entonces ¿Cómo va a tomar lugar Armagedón natural Estamos mirándolo ¿Cómo toma lugar Y estamos mirándolo Como funcionan esas cosas? ¿No? Estamos mirando esas cosas ¿Ve? Observe Cuando La Biblia La gente se quedó De esa manera ya Eso empezó Cuando tomó la caída Tomó lugar así Que todo aquel Se estableció un patrón Hay un patrón aquí Y la Biblia dice Que Dios la usará Que el diablo la usará Dice la Biblia Albinal ¿No? Que todo aquel ¿Ve? Que le halaga Y todo por el estilo Ese es su amigo Pero aquel Que le dice las cosas Y no lo tolera nada Su enemigo Ese es el patrón Que se estableció En la raza caída ¿Sí? Entonces se va Oh mi amigo Gracias Y se fue Pues de él Pero observe Acá en Génesis mismo Capítulo 37 Son cosas claves Que uno tiene que manejar Para saber Cómo va a suceder Porque usted va a enfrentarse Queremos hermano Que usted entienda ¿Ve? Usted va a enfrentarse A todo tipo de soluciones De todo tipo de propuestas Y valdrá mucho Si usted conoce La palabra de Dios Para recibir la suficiente fuerza Y no ceder Ante ese entendimiento errado ¿No? De que alguien Que lo está halagando Lo está sembrando ¿Ve? No Lo está conquistando A costa de ponerle cizaña De allá Le pone cizaña De la otra persona ¿No? Y luego de esa manera Lo conquista ¿Ve? Pero Jesús no conquista Sí Da su palabra Y punto Que la gente lo siga Por la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Es la verdad Y por eso dice El Espíritu Santo Es el mundo Donde la persona Toma una decisión De nunca más Soltarse de la palabra de Dios Por eso yo leí Lo yo leí Ahí en el libro De Después vamos ahí Al libro de Joel Para repasar Pero leemos Génesis 37 Habitó Jacob en la tierra Donde había morado su padre En la tierra de Canaán Esta es la historia De la familia De Jacob José siendo de edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Y el joven Estaba con los hijos De Vila Y con los hijos De Silpa Mujeres de su padre E informaba José A su padre La mala fama de ellos Entonces hacían cosas Cerradas José no los ocultaba José venís Se lo decía Ni a mí Terminaban tal vez De almorzar Tal vez terminaban De cenar José decía Papá Quiero decirte algo Antes que Rubén se vaya Antes que Judá se retire Quiero decirte algo Y a Judá siéntate Y empezaba Él le ha dicho Estoy, estoy Deberían amarlo Pero se da cuenta La raza caída Toma las cosas al revés La raza caída Toma las cosas al revés Cuando usted va a ver A alguien redimido Usted va a ver A alguien buscando Todo aquel Que no le consienta Porque el verdadero amor Es aquel que le corrija Aquel que no consiente José no los odiaba José es tipo de Cristo Si a alguien les amaba Ahí Era José Pero que hicieron ellos Reaccionaron con odio Al que Le decía la verdad Que hizo Eva Reaccionó con amor Con aprecio y con honra Al que le dijo la mentira Porque Usó La mentira usa Los halagos Como su poder Si Por eso que aquí En la Biblia En el libro de Joel El capítulo 3 Habíamos leído Dice el verso 14 Muchos pueblos En el valle ¿Cómo lo llama? Valle de la decisión ¿No? El valle de Josafat El valle de Meguido Armagedó Pero lo llama No También el valle De la decisión Es el mundo De la mente Mucha gente Será movida ahí ¿Si? Será movida ahí A que tomen una decisión Se les mostrará la verdad Y ellos van a tomar Y ellos van a tomar una decisión Decisión De correr por la palabra de Dios O ¿Ve? Por el mundo Del que siembra cizaña ¿No? Pero la siembra Por la vía de los halagos Por la vía de Las ofertas ¿Ve? ¿Si? Como decía un hermano Y dice Yo me quedé congregándome Con este hermano Porque este me ofreció Un pasaje a tal país Me dijo Yo te voy a mandar A tal país A tal país Y cuando se fue Mandó a otro Y a mí no me mandó Y me retiré Me engañó tanto tiempo Dice Solo por eso se congregó Porque mira Si tú te congregas conmigo Yo te voy a pagar un pasaje Y a la hora de la hora No se cumplió ¿No? Y ¿No? Yo me parecía raro ya Que fulano Esté congregándose ahí ¿No? Bueno Pero me parecía raro Después ya sale ¿No? ¿Por qué? Entonces Uno usa Usted Aprovechándose muchas veces De las circunstancias El diablo Aprovecha eso El diablo Va a usar todos los recursos Para moverlo a usted ¿No? Porque la única carrera Que a usted le conviene Dice Dios moverá La gente al valle De la decisión Por eso dice Muchos Muchos pueblos Muchos pueblos En el valle De la decisión Dios va a poder ahí Decisión Y uno tiene que decidir Esta es la hora Por eso digo Este es el tiempo Muy glorioso Tenemos que decidir Cómo administrar Nuestras acciones Sobre todo Nuestro lenguaje Nuestro oír Y nuestro hablar ¿Qué nos conviene oír? ¿Malas noticias? ¿Sí? O nos conviene Y nos conviene hablar ¿Qué tipo de noticias? Entonces Muchos pueblos En el valle De la decisión Porque cercano Está el día De Jehová En el valle De la decisión Y eso lo conecta Con el sexto sello El socio Escurecerá Y todo por el estilo El sexto sello Armagedón ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a leer algunas escrituras Aquí en Proverbios En Proverbios Porque una persona Nunca haría eso hermano Porque es fácil Si nosotros queremos Ganarnos nuestra amistad De alguien Pues fácil Es que sí Que mí Y usted empieza Pues no Como empezó Satanás Allá Que tú eres buena Y que mira Tú deberías estar en otro nivel Pero Dios no es bueno contigo Lo que tú tienes No es lo mejor Y bueno Por eso aquí en Proverbios Capítulo 29 Proverbios Capítulo 29 Vamos a leer Algunas escrituras Cada uno Vamos a enfrentarnos A este tipo de mundo ¿No? A este tipo de realidad Dice aquí Verso Proverbios 29 Verso 1 El hombre que ha reprendido Escuche El hombre que ha reprendido Endurece su servicio ¿No? Una vez que usted reprende Alguien Reacciona Como reaccionaron Los hermanos de José Usted sabe la historia No les leí todo ¿No? Pero para mostrar Cómo es que José No los ocultaba Y un odio mortal Que querían matarlo Al que más les amaba Qué engaño ¿No? Al que más les amaba Se da cuenta Que nadie más amaba Que Jesús Pero Jesús nunca estuvo Halagando a nadie Pero hermanos Los amaba más que nadie Jesús ¿Quién más amaba? ¿Quién más amaba A Caifás que Jesús? En toda la tierra No ha habido Ni habrá quien lo ame más Que Jesucristo ¿Sí? De tal manera Amó Dios al mundo Que envió a Jesucristo ¿Sí? Pero ¿Cómo reaccionaron Con el que los amaba? Usted debe aprender A entender Cómo funciona La verdad Y la mentira ¿Se da cuenta? Tiene que Lograr Administrar Ese entendimiento Son dos mundos diferentes ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? Porque recuerda Estamos viendo Que nosotros Para ir al mundo Del Espíritu Santo Tenemos que pasar Por ese fuego purificador Por ese armagedón No debe quedar nada Pero ese armagedón Se da cuenta Que los materiales Para eso Son las personas Que están trabajando Vemos la bomba atómica Pero sí ¿Cómo ha venido A escena Todo ese armamento? Por causa De que se sembró Mala noticia Contra su prójimo En la gente Entonces esa gente Con esas malas noticias Trabajaron Con esa mala información Para traer a escena Un poder de destrucción Muy grande Poder atómico Muy grande Muy poderoso Entonces ¿Por qué? Uno dice Yo voy a hacer esto Y de esa manera El otro dice Yo voy a hacer mejor Ya quisiera Estados Unidos Que los demás Sean un montón de ignorantes Y si ellos no maten A los científicos Pero no Lo que siempre Las cosechas Lo que tú haces Contra tu prójimo Lo otro lo hace Contra ti ¿Ve? Entonces nosotros Tenemos que entender ¿Y cómo nosotros Vamos a almacenar Ve ustedes Ese material Entendiendo Ellos no entienden Ellos están engañados Por eso tienen La actitud errada Pero los que van a reinar Son gente que entiende Por eso mire Dice El que reprende El hombre que reprendido Endurece la cerviz De repente Será quebrantado Y no habrá Para él Medicina Cuando alguien Ve usted No camina No entra en ese mundo Eso es una decisión Porque así no somos Por naturaleza Por naturaleza Nuestros amigos Son los que nos halagan Nos ven a hacer lo errado Nos encubren Que amigo Este es mi amigo Siempre Cualquier cosa Que yo estoy Oye Mire si tal cosa Si te llama Dile tal cosa Ya Engaña conmigo Para ayudarme Eres mi amigo Hermano El que le consiente No es amigo Pero dice Donde entrará uno En una enfermedad Sin medicina Cuando uno Entra en el mundo De no haber tomado La decisión Correcta Y camina Ve usted En el mundo Donde a lo bueno Donde a lo bueno Lo llama malo Y a lo malo bueno A la reprensión Lo llama Me odia Así decían de José Si No me quiere No me ama ¿Se da cuenta? Entonces mire lo que buscaba Entonces cuando uno La Biblia advierte ¿Por qué la persona Entrará en tal condición Que no habrá ya salud Para él? Es cuando uno No entiende El beneficio De la verdad ¿No? La verdad Siempre es correctiva Por eso dice El hombre arrepentido Que endurece su servicio De repente será quebrantado Y no habrá No habrá para él medicina Escuche esto Cuando los justos dominan Porque cuando los justos dominan El pueblo se alegra ¿Si? El pueblo se alegra Que tremendo Porque los justos No van a tolerar injusticia Ahí está la alegría Con ese mundo En ese mundo Te conviene entrar En un mundo Donde no nos toleren Pues no Nadie lo consigue ¿Si? Porque ¿Cómo vamos a ser lavados? Todo el mundo Tiene su suciedad Unos días salió Algo de mugre En nosotros Pero no es que algo Nada más salga Esto es una limpieza total Y no estamos satisfechos Por eso aprovechamos Cada reunión Cada culto Cada compañerismo Para avanzar más En esa limpieza ¿Ve? Pero dice Cuando los justos dominan El pueblo se goza Más cuando domine El limpio El que miente El que ¿Cómo opera el limpio Y cómo opera el justo? Cuando domina el limpio El pueblo gime Cuando yo mundo Voy por ese mundo Dos mundos Cuando yo opto por el mundo ¿Se da cuenta? Cuando ellos optaron por el mundo De rechazar la reprensión de José Y odiar a José ¿Cómo terminaron? ¿Se da cuenta? ¿Cómo les fue todo mal? El mismo Judá Casi aniquiloso Si miente ¿No? ¿Ve? Pero cuando dejaron Que José El justo Trate con ellos Y empezaron a ser sinceros Con ellos Entonces terminaron En goce En alegría En goce Dependía de ellos Por eso dice aquí El verso 3 El hombre Escuche El hombre que ama La sabiduría Alegra a su padre Es cuestión de sabiduría Usted tiene que tomar La decisión De ser muy sabio En detectar espíritus En esta hora Por eso es el valle De la decisión Allá en Armagedón Natural Cuando son reunidos En ese valle Es sin opción Sin opción Habrá una aniquilación total Pero cuando somos reunidos En el valle De la decisión Por la palabra de Dios Es para que nosotros Tenemos opción De escoger Tenemos la opción De decidir Y en este caso Uno tiene que tomar La decisión De que Cómo administrar su vida Cómo administrar Su compañerismo Cómo administrar su fe Por eso El hombre que ama La sabiduría Alegra a su padre Más el que frecuenta Rameras Perderá sus bienes Sin sabiduría Uno vendrá Al mundo De la corriente Que es el mundo De las rameras El mundo De la religión Errada ¿Y cómo opera La religión Errada? Observe ¿Ve? Como los versículos Siguientes que dice El rey con juicio El rey Con el juicio Afirma la tierra El rey Y a eso somos llamados ¿Ve? El rey con el juicio Afirma la tierra Más el que exige Presentes Le destruye Aquí está el punto Aquí está el punto Cuando el hombre cayó Desde ahí en adelante Se volvió sensible Se volvió Se volvió tan delicadito ¿No? Que él siempre está Exigiendo pues honra O presentes ¿No? Regalitos ¿Qué es presente? Regalitos Regálame una sonrisita Una palmerita de hombros Una palabra suavecita Una palabra bonita Siempre está buscando Ese tipo de regalitos Eso le quitará Donde ve los regalitos Ahí se mete Cuando ve un rey Dice que busca Establecer con justicia Él huye a eso Dios está mostrando Los dos mundos ¿Sí? Dios está mostrando Y es por una decisión Que vamos a entrar Hoy podemos escoger Pero ahí en Gramagedón Natural No habrá escogencia ¿Sí? Por eso dice El rey con juicio Afirma la tierra Con juicio Lo que es justo Es justo Nada de que No, 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 no Ahí dice De esa manera afirmará ¿Cuál tierra? La tierra de él La vida de él La vida de él Pero si le gusta Dice Más el que Exige presentes La destruye Destruirá su propia tierra ¿Por qué? Porque cuando a él le gusta A los presentes Cuando a él Hermanos Nosotros somos jalados En este caso En la predicación Nosotros somos jalados A la predicación De acuerdo a la decisión Que hayamos tomado Si hemos tomado Una decisión ¿Ve? Sin sabiduría ¿No? Vamos a estar buscando Siempre esos presentes No importa Así esté mal Pero es bueno El predicador Bien amable Pero bien amable Y cuando no tienes algo Te lo presto A veces te lo regala Si bueno Entonces uno Uno le gusta A los presentes El buen trato La amabilidad No Pero cuando Realmente el creyente Obra con sabiduría Es diferente Por eso dice aquí El verso 5 El hombre que lisonjea A su prójimo Cuando alguien viene Con lisonjas O con los presentes Usted puede lisonjear Con su boca O con pues ¿No? Halagos Con presentes El hombre que lisonjea A su prójimo Escuche Retiende delante De sus pasos Que tremendo Uno que tiene lisonjas Simplemente es un destructor Aquel que opera Por el mundo De los lisonjas Es un destructor Para el que lisonjea No lo ama Por eso José No lisonjeaba A sus hermanos Pero lo amaba Porque José Es tipo de Cristo Si alguien amaba A sus hermanos Era José Y porque no Les lisonjeaba Se levantaron Contra él ¿Se da cuenta? Por eso hermano La religión hoy día Te edificas así No es la palabra de Dios Por eso hermanos Si sin el Espíritu Santo Uno no va a ser libre De esto Por eso hay que ser lavados Hay que entender A donde nos va a llevar El Espíritu Santo ¿No va a llevar? Yo valoro a la gente Hermano No tiene que usted Alagarme Ni lisonjearme Ni siquiera Ni invitarme Ni un vaso de agua Pero yo respetaré Y admiraré Si usted ama La palabra de Dios Eso será para mí Si eso no es para mí Lo más importante ¿Ve? Entonces Si yo entré Por el otro mundo Son dos nada más mundos El mundo hace Armagedón natural Y el mundo Veo usted Hace un Armagedón Para el reino Entonces dice El hombre que le soja A su prójimo Retiende delante Sus pasos ¿Por qué? A alguien que no murió A ese entendimiento ¿No? A alguien que Solamente está exigiendo Se vuelve exigente De presentes A cualquiera Si de repente De repente Si ni siquiera De repente No le contestó bien El saludo a usted Listo Ya a él le afectó A él le afectó Porque él En su corazón Tiene esa regla A eso lo llama Amor de Dios ¿Si? Pero recuerde Si usted quiere ver El amor de Dios En acción Mírala José Mírala Cristo Mírala ese Elías Jeremías Era el amor de Dios Proyectado ¿Por qué? Porque las otras cositas Son las que Hermanos Son dos cosas Que no podemos Operar las dos cosas Por eso que Jesús no las operó ¿Ve? Porque son dos cosas Son armas diferentes Son armas Que Dios usó la arma Para la cual El creyente Usted sea feliz Y contento Es por la palabra de Dios Por eso Si el justo gobierna Su resultado es tremendo ¿Ve? El justo Lo que es verdad Es verdad Lo que es mentira Es mentira Y listo Lo que día a día Lo que noche es noche Pero si el impío ¿Cómo viene En esas cosas? Por el gusto A los presentes Por eso Si el que Más el que ama Exige presente La destruye Pero el rey Abirma la tierra Con justicia ¿No? Con juicio Entonces dice El hombre Que le exige a su prójimo Retiende delante De sus pasos Simplemente No Le importa A la persona Por eso Encontramos El primer Lisonjero Allá En el Edén ¿No? Y ¿Qué red Tendía Delante De Eva ¿No? Que tremendo Y De esto Bueno Está yendo Toda la Biblia ¿No? Toda la Biblia Habla De este mismo Tema Pero vamos A leer Otra escritura Aquí Tema 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 Gracias. El capítulo 16 de Proverbios. El versículo. Dice el versículo 27. Escucha esto. El hombre perverso cava en busca de mal. Empieza hondo, hondo a averiguar en busca de mal. Y en sus labios hay como una llama de fuego. O sea, cualquier cosita ve usted. Uno quiere informarse, pero son profundizarse. Malas noticias. En cosas que no son buenas. Ay, sí, cómo quiere saber. A veces uno pregunta cualquier cosa. Le digo, ¿y cómo no te veo igualito interesado con la palabra de Dios? Con eso sí, ¿no? ¿Te da cuenta? Porque uno quiere escarbar bien profundo, pero en algo que no es la palabra de Dios. Ahora dice, el hombre perverso, ¿qué es perverso? Cava, pero en busca de la mala. Ahí sí. Y en sus labios hay como llama de fuego. Escuche, el hombre perverso levanta la contienda. Escuche, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Qué hizo el chismoso? ¿No? ¿Le dio chismes cerrados? ¿Le dio? Oye, Dios ha dicho que no coman de esto. Chismes, mentiras. Apartó la amistad entre Dios y el hombre. Entre Dios y sus hijos. ¿Sí? Pero hermano, es tremendo trabajar, no con un chisme, sino con la verdad de la palabra de Dios. Otra vez. Y ahora dice aquí. El verso 28, ¿no? El hombre perverso levanta la contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Escuche esto. El hombre malo, el malo, lisonjea a su prójimo. El hombre malo. ¿No? Por eso hermanos, ve, nosotros operamos en ese mundo. ¿No? A veces estamos nada más. Alguien, uy, uy, que cristiano de verdad eres especial. Y no hay otro como tú, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces uno entra por ese mundo sin darse cuenta. No. Simplemente, uno ya sabe, ve usted. Las cosas en su corazón. ¿Te acuerdas cuando Pedro fue? Maestro, no permitas eso. Mira que no sé qué, no sé cuánto. Que Jesús le dijo, vete, Satanás, ¿no? Cuando empezó la galo, maestro, ten lástima de ti, no hagas eso, ¿no? Entonces dice aquí. El hombre malo, lisonjea a su prójimo. Y le hace andar. El lisonjeador, le hace andar por camino no bueno. Le hace andar por camino no bueno. Por eso nosotros vimos cuando el profeta abrió el primer sello. Él se fue a Daniel 11. ¿Cómo conquistará el reino? No. Estamos viendo lo que dice Proverbios aquí. Para llevarlo al camino no bueno, para llevarlo al camino errado, por la vía de las lisonjas. Por la vía de las lisonjas. Por eso aquí usted va al libro de Daniel. Hermano, usted dice, no, eso es fácil, recuerde estas cosas, estas cosas usted se va a enfrentar con esto en algún momento. Y usted tiene que escoger el mundo de las lisonjas, el mundo a veces de la conveniencia, ¿no? De las circunstancias, o la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. No las puede mezclar, aunque parece que uno está cogiendo ambas, pero no es así. Proverbios, este, Daniel capítulo 11, ¿no? Daniel capítulo 11. Un profeta dice aquí en el capítulo 11 de Daniel, el versículo 21. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la obra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Usted puede encontrar cómo el profeta habla de esto. Dice el profeta que esta es la obra del anticristo en el tiempo del fin. El mundo dice, ¿cómo tomar el reino? Dice, no, no, él viene sin aviso, no es que Dios lo ha ordenado a él para reinar. Pero él viene, ¿y cómo lo va a lograr? Tomará el reino con halagos. Permítame leer el primer sello rápidamente, para que usted conecte estas cosas aquí. Daniel, este capítulo, el primer sello. El versículo, el párrafo 306, 306 del primer sello. Usted, hermano, tiene que ser alguien, usted tiene que ser alguien que examine las cosas que están hoy sucediendo en la tierra, está profetizado. Hay un lenguaje profetizado, una actitud profetizada. Por eso la mayoría de pregadores, nada más, buscarán conquistar al pueblo y mantener al pueblo alrededor de la iglesia por esta vía de los halagos. Trabajarles al sentimentalismo, hacerles llorar, ¿no? Qué fácil, hermano. Y fácil, porque tienen culpa trabajar el profeta. Porque la Biblia dice que cuando la gente está fallando, no está viviendo correctamente, su misma conciencia los acusa. Entonces, fácil trabajar con ellos, hermanos. Tal vez tú te portas mal. Tú sabes que estás fallando al Señor. Pero aquí está Él para decirte que te ama. Que Él no te puede dejar de amar aunque tú le falles. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Y empieza la lloradera, ¿no? Porque sabe, su conciencia misma la acusa. Y bueno, ¿no? Entonces, qué tremendo culto, hermano. Qué tremendo culto. Hermano, es un engaño tremendo. ¿Usted acaso has vivido a Jesús buscando trabajar en ese mundo de hacer llorar a la gente? Lloraban, pero de rabia algunos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le decía la verdad. Porque quería limpiarlos, lavarlos. Hermano, mire el Majedón natural. ¿No? ¿Cómo va a ser la tierra limpia? ¿Sabe qué? Por favor, señor gobernante ruso. ¿Se retiraría, por favor, retiraría sus tropas para que pueda establecer el Mesías a su milenio? Tenga la amabilidad, excelentísimo, presidente de Estados Unidos, por favor, de retirarse. ¿Así va a ser? Hermanos, no va a ser así. Si el Majedón va a ser así de terrible y contundente, nuestra limpieza. ¿Ve? La palabra de Dios tiene que salir de una manera contundente. Pero, por eso estamos mirando las cosas que van a salir. Estamos mirando las dos cosas y luego usted más adelante lo va a ver. Yo espero eso, visualizo eso. Sé que Dios tendrá un avivamiento. ¿Ve? Si predicadores se van por el mundo de los halagos, nada evitará que se cumpla la profecía de que habrá una novia que no operará por esta vía de los halagos. Operará por la vía que operó Cristo, por la vía que operó Elías, por la vía que operó José. ¡Aleluya! Eso es inevitable. Pero usted tiene que conocer. Si usted no conoce la Escritura, no va a saber de lo que se trata. Si solo lo juzga por los sentidos, va a decir, este es bueno y este es malo. Como siempre parecía ya. Y siempre parece en la mente humana. ¿Sí? No va a darse cuenta. Porque el que va a usar a Dios, Dios lo tiene que clavar de esas debilidades. De querer quedar bien con la gente. No. Él no es bueno ciertamente. ¿Ve? Es una limpieza. Dios no puede tomar nuestra vida si nosotros no estamos dispuestos a pelear el precio para lavarnos de esas cosas. Por eso digo, tengo expectativa. Las cosas más tremendas están por venir. Porque este entendimiento, yo sé que la gente lo va a llevar a sus vidas. Yo voy a trabajar por ello. Usted trabaje por ello. Y nos juntamos alrededor de esas cosas. Para hablar de las cosas gloriosas que está tomando lugar en nuestra vida. Aleluya. Observe. Barajo 306 del primer sello. Ahora este espíritu llegó a encarnarse. Este espíritu de Nicolaita, cabalgando su caballo blanco. Y lo coronaron. Y aquí mismo está lo que la Biblia dice que hará al respecto. Perfecto. ¿Qué cosa? Encarnado. Entonces llegó a ser un hombre. Y lo coronaron. Lean, noten. O sea, dice, leamos Daniel. Leamos como Daniel dice que este se apoderaría del reino. ¿Qué? Religioso. Allá Daniel dice nada más se apoderaría del reino. Pero el profeta viene y ya dice, reino religioso. Veamos, dice, ¿cómo se apoderaría? Y el profeta dice, ¿desean leerlo? ¿Tenemos suficiente tiempo? Muy bien. Volvamos a Daniel por un momento. Volvamos al libro de Daniel. Leemos un momento. Entonces dice, párrafo 308. Hablamos en Daniel capítulo 11. Y leamos el versículo 21. Lo que le lee. Por eso digo, este libro, estos siete sellos, lo abrió el Cordero. Para hablarnos. Por eso Dios nos lleva al baile de la silla. Tenemos que decidir. Si usted no decide, usted ya está. Ya está en el mundo. De que uno camina queriendo solo recompensas. Queriendo halagos. Queriendo presentes. Por eso se da cuenta. Va usted al policía y le dice, oye. No me pongas papeleta. No me pongas citación. ¿Cuándo me cobran? Ay, ya tanto. ¿Por qué está? Si está el hombre hecho. Usted dice, ah, le gusta comer. Y a usted también. Cualquiera que le trata bien o la consiente también se va con él. También le compran. ¿Ve? También, así estamos hechos. Pero tenemos que decidir salir de ese mundo. Eso no nos conviene. Si alguien por ahí fue un poco. Oye hermano, ¿cómo por decir los cursos de Jesús? Con razón toda la gente se iba. Y Pedro le dice, pero el Señor no tiene la culpa. También puede decirte, le dijo. Pero hermanos, ¿no les amaba? Ese era el verdadero amor en acción. Pero el verdadero amor no es engañador. No es fingidor. No quiere ganarse la amistad suya por el buen trato. Nada más. Por medios humanos. Por hipocresía. Porque el sabio Salomón contundentemente lo declara. Que el que se acerca a usted y empieza a halagarlo, sobre todo como predicador, simplemente es para llevarlo al mundo del error. Eso es 100% garantizado. El que opere en el mundo de los halagos, no hay ni una sola pizca de duda que él lo está llevando al mundo del error. Y el cordero, el cordero cuando abre los siete sellos, nos lleva a esta escritura. Y dice, le damos a Daniel 11, verso 21. ¿Ve? ¿Cómo este individuo va a tomar, dice, el reino? Y sucederá en su lugar un hombre despreciable. Dice, hablando de Roma. Y esto es Roma, la abusión de Roma. En la espera religiosa. Dice, al cual nos darán la honra del reino. Pero vendrá sin aviso y tomar el reino con halagos. Fue exactamente lo que hizo. Eso es lo que Daniel dijo que haría este anticristo. Cuadrará con lo del pueblo. Con lo del pueblo. Llenará el menú de las iglesias. ¿Qué quieres? ¿De qué se trata un menú? Mira. Dime. Toma la carta. Dime lo que quieres para darte tu gusto. Sí, es el menú. Entonces, este viene con el menú. ¿Qué quieres? ¿Buen trato? No hay problema. ¿Eh? Algunos, algunos nada más por economía, por ayuda económica. Otros por, 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 por buena, buena, buena trato. Por buen aprecio. ¿Qué quieres? Pero Cristo no les daba ningún menú. Les daba lo que necesitaban. Y nosotros en este día tenemos que nosotros buscar eso. Es el compañerismo que busca, hermanos. Gente que realmente está dispuesto a amar y a quedarse con la palabra de Dios. Hermano, problema, problema va a haber. Es más, lo tiene que haber para que nosotros mostremos que realmente nos mueve. ¿Qué es más grande para nosotros? Tiene que haber eso. Puede haber problemas, puede haber escasez, puede haber falta de economía, puede haber situaciones adversas. Pero eso no será ninguna razón de que yo y la palabra de Dios tengamos ninguna ruptura en nuestro compañerismo. ¿Sí? Por eso el profeta empieza a mostrar, ¿ve usted? Entonces dice, ¿cómo? Con halagos. Entonces dice, ¿por qué? Porque cuadrar es con el deseo de la gente. Observe. Y en el menú de las iglesias, ¿por qué? En esta edad, en esta edad en la que vivimos, dice, la iglesia ya no quiere la palabra. Quieren más bien una iglesia. Es una unción que está ahí. La palabra de Dios no es aquello que le quita el sueño. La queremos siempre y cuando nos vaya bien, siempre y cuando nos den la razón, hermano. ¿Cuántos problemas yo me he ganado? Muchos amigos. Mucha gente. Uy, hermano, me conecto al oculto y todo por el estilo. Hermano, ¿y esto? No, hermano, así no dice la palabra. Hermano, pero esto, pero el Señor. No, así no dice. Listo. De ahí en adelante. Hasta atacar por febo. Ese está errado. ¿Por qué no le di la razón? Dios pudiera ganar, amigo. Dios pudiera ceder. Dios pudiera decir, no, es que hay que ser comprensivo, hay que ser esto. Hermanos, lo que es, es y lo que es, no es. ¿Sabe por qué? ¿De qué nos vale no ir por la palabra? ¿De qué nos vale correr fuera de la palabra de Dios? Esto va a terminar, sí. Nuestra estadía no es segura en la tierra. ¿Sí? Pero es segura en la palabra de Dios. Ahí es donde debe reposar nuestra seguridad. Ese tipo de solidez que debemos llegar. Para algunos son todo tipo de problemas, pero todo eso es una sola prueba. A ver, si usted se va a quedar con o no con la palabra de Dios. Entonces tenemos esa debilidad, eso ya está infectado a la gente. El deseo de querer halagos, con eso tuvo lugar la caída. Oh, Eva, mira qué buena, y Dios no te quiere, y Dios mira no te da, y Dios se muere esa cizaña. Pero mira, tú serás como Dios, mira come esto. Con engaño, aunque lo engañaron, la gente no le importa, no le importa, no están buscando la verdad. Aunque lo engañen, pero que lo halaguen. ¿Qué decía Acab? Aunque me engañen, pero que me digan bien, que me profeticen bien. Aunque no sea así, pero que me profeticen bien. A este lo odio, ¿por qué lo odiaba? No me profetiza bien. ¿Cómo le va a decir bien si no estaba bien con Dios? Pero es una unción. Usted dice, mire, Acab, ¿cómo era? Así está en la tierra toda, la gente está infectada con eso. Un armagedón, ¿sí? Por eso necesitamos decir, un armagedón, pero eso es una decisión de nosotros, entender, esto es algo que no debe permanecer. Entonces decía la Biblia aquí, por ejemplo el profeta narra esto con Roma, decía la Biblia aquí en Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50, versículo 28. Dice, voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia. Ellos salen con una voz, con noticia, para dar en Sion las nuevas de la retribución de Jehová a nuestro Dios, de la venganza de su templo. ¿Qué es? ¿Cuáles son las noticias? Dios va a vengar a su templo. Piénselo. Dios va a traer a escena, no, una venganza de su templo y esa venganza no se va a llevar a cabo afuera. Esa venganza no es al sistema romano de afuera, es al sistema romano que se ha metido en el mensaje, en nosotros. ¿Cuál sistema? De que nos gusten los halagos. Cierto hermano, muchas veces es doloroso, muchas veces no estamos acostumbrados al trato duro. ¿Ve usted? No. Ve, piénselo, el mismo profeta, el mismo profeta acaso no cedió, ¿qué lo llevó al profeta a ceder? Dios le dijo, Dios le mostró, ¿no? Que debería ir con los pentecostales. Vino el trato duro de la cegra. Cuidado, te llevan mi hija a esa basura. Y luego miro a su esposa, mi esposa me hace el pastel favorito cada vez que yo llego y me tiene toda mi cena favorita y todo me quiere tanto, me consiente tanto. Y ahora si yo lo llevo lo va a meter en problemas con su mamá. No, no puedo hacer eso. ¿Se da cuenta? Y le interesó más el bienestar de su esposa, que parecía que le interesaba más el bienestar de su esposa, que lo que Dios dijo. Pero ¿cuál fue la verdad? No fue el bienestar de su esposa. ¿Ve? Entonces cuando su esposa está muriéndole, ¿sabes cuándo fue en este error? Enferma, cuántos días sufriendo y luego muriendo. ¿Cuál fue? Pensaste, tú no hiciste el mal para mí, pero lo que hiciste, pensando que era por mi bien, era mi mal. Porque era el mundo, el mundo ve usted, de consentir y de mover a la gente por la vía de afectos, de mover a la gente por la vía de buen trato. Cuando Lot miró allá y dijo, aquí en este desierto, que para mi familia, que posibilidad de bienestar hay en este desierto para mi familia. No, yo quiero para mi esposo un mejor hogar, mejores cosas y voy allá. El desierto fue para allá y temporalmente seguro, buena ropa y todavía venía y Sara se sentía mal. Porque le decía todavía a Sara, mira como Lot lo quiere a su esposa y tú no me quieres, mira como le compras y tú no me compras. Mira lo que ella tiene y yo no tengo nada. ¿Sí? Y ahora le decía, tranquila. Porque Abraham estaba mirando un futuro mejor para su esposa. ¿Sí? Entonces es la búsqueda temporal o la búsqueda eterna. La búsqueda temporal es por la vía del razonamiento, por la vía de los afectos, por la vía de los presentes, por la vía de los halagos, de esa manera conquistaría el reino religioso. Pero la vía de la eternidad es por la vía, ve usted, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña para tomar una decisión, para saber por qué guiarnos, para saber, pero usted, por qué movernos en esta hora. Entonces nosotros en esta hora, por la palabra de Dios, entendemos lo que estamos buscando. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros leímos aquí, volvemos rápidamente al futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Como le digo, hay tanto que falta un poco de tiempo, ¿no? Pero bueno, si Dios es bueno, nos permite seguir profundizándonos en estas verdades cada vez que nos da la posibilidad de reunirnos. Aleluya. Entonces decía aquí el mensaje, en otro lugar el párrafo 194 decía, así como Dios nos hizo a nosotros su creación para vivir en ella, para vivir en él en nosotros, antes de que él pudiera entrar en ella, en esta creación que somos nosotros, él tenía que darnos el bautismo de fuego. Luego, el Espíritu Santo entra y vive, bautismo de fuego. Entonces, cuando uno recibe ese bautismo de fuego, entonces el Espíritu Santo puede entrar, ¿qué? A medida que lo hace, quema todo lo contrario a la palabra de uno. Quema todo lo contrario a la palabra de uno mismo. ¿Ven? No va a creer nada más sino la palabra, porque es la palabra. ¿Ven? O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermano? Lo único es usted con la palabra de Dios. Jamás usted va a traicionar la palabra de Dios. Por nada. Pero eso lo hace nada más por la vida del Espíritu Santo. Pues le digo, los de hermagedón natural que van a perecer, nada más han sido convencidos de ponerse contra su prójimo. Pero el cristiano de usted que va al mundo del Espíritu Santo, él tiene que luchar para alabarse de eso. ¿Ve? Y él estará luchando, ve usted, por lograr unir, por trabajar por el bienestar del pueblo. Los otros están buscando, trabajan por la destrucción de su pueblo. Por la destrucción de sus amigos. Por la destrucción de su prójimo. Están trabajando por eso. Nosotros tenemos que edificar por la edificación hacia una eternidad de nuestros hermanos. Pero para ello yo tengo que sacar las cosas sucias que apartan la unidad mía con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces entender que todo el trabajo, la búsqueda para que el Espíritu Santo llene en mi vida, será con un solo objetivo. Lo opuesto a lo que hacen los habitantes de hermagedón natural. Ardamente están trabajando por la destrucción de su prójimo. Ardamente usted empieza a trabajar por la edificación de su prójimo. Y para ello usted dirá, ni una mala noticia yo le voy a dar a ellos. Voy a buscar cada buena noticia para soltarlos. Cada buena noticia que les dé alegría, noticia que les dé ánimo, noticia que les dé gozo. Para con Dios. ¿Sí? Pero eso es un trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo y nuestro ánimo, todo ha sido regulado hacia el jalar de los sentidos, hacia el jalar de usted, el mundo de los halagos. Entonces es un trabajo sabio que cada creyente, porque son muy sabios para traer poder atómico. Aquí traeremos poder atómico escritural para traer, no la destrucción del pueblo, la edificación del pueblo. Jesús, ¿se da cuenta? No cayó. Él pudo, si él dice el profeta hubiese, hubo una sola pestañada, hubiese dicho cualquiera contra el pueblo, en un segundo todos quedaban aniquilados. ¿Sí? Porque un solo ángel podía acabar con todos. ¿Sí? Pero él no trabajó para la destrucción del pueblo. Su obra fue para la liberación del pueblo. ¿Cómo? No aceptando nada contra sus hermanos. Entonces es lo mismo hoy. Cualquier cosa, cualquier religión. No, hermano, nunca contra la persona. Simplemente poner en escena la verdad. ¿No? Pero una cosa es cierta. Lo que a la persona le alegre y le gusta, pues eso tendrá. Y uno va a ir contra sus deseos. Por eso se requiere, por sabiduría, se requiere entender qué nos conviene decidir. Se requiere entender eso. Entonces dice aquí el párrafo 195. Ahora, eso es lo que estábamos hablando el otro día. La evidencia del Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo. ¿Qué es? La evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra, no algún sistema. No. Recibir la palabra es decir, no algún sistema, sino tener un claro entendimiento. ¿Se da cuenta cuál es la evidencia? Un sabio en la palabra de Dios. Eso es la evidencia del Espíritu Santo en una persona. La evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra, no algún sistema, sino tener un claro entendimiento. ¿Y cómo saben ustedes qué es la palabra? Pues la entienden. La entienden. Y la observan. Y dice a sí mismo, vindicarse, ¿no? Ven cómo es la evidencia, es a eso que debemos llegar. ¿No? Por eso nosotros queremos entender cómo administrar. Administrar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque es una limpieza total que tiene que tomar lugar y para ello es una declaración de guerra. ¿Cierto? Armagedón es una guerra, pero esta guerra la vamos a llevar a cabo contra nosotros mismos. ¿Sí? Para nosotros limpiarnos y lavarnos de todo ese virus de que nos gustan los halagos. De que traicionamos la palabra, oh, somos fieles, somos leales, mientras todo va bien. En el momento que cualquier cosa pasa, en vez de preguntar, Señor, ¿qué hice mal? Más bien como que, a veces estoy dispuesto a traicionar la palabra de Dios. ¿Ve? Y uno todavía dice, no, más o menos, hasta que pase, hasta que pase la tormenta o algo. Hermanos, si hay un lugar donde refugiarse bajo cualquier tormenta, es bajo las alas de la Omnipotente. ¡Aleluya! Ese es el lugar más seguro que hay. ¿Ve? Entonces recuerden, ese es el entendimiento con el que debemos nosotros caminar en esta hora. Un armagedón sobrenatural. Por eso, cuando volvemos al libro de Joel, oh, hermanos, apenas hemos introducido esto. El libro de Joel, capítulo 3, observe. Dice, cuando yo haga, dice, en aquellos días, porque aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. El profeta dice, como Dios los está regresando, por trompetas a ellos, pero por voz de aclamación los saca a nosotros de la religión. En esa hora, los reuniré a las naciones. Los haré descender al valle de Josafat. Ya nos dijo que era el valle de la decisión. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Escuche esto. ¿Cómo es que la actitud para con el pueblo de Dios o para con sus propias almas la gente no es correcta? ¿A quién ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra? Escuche esto. Echaron suerte sobre mi pueblo y dieron mis niños por una ramera, vendieron a las niñas por vino para beber, ¿Se da cuenta cómo Lot movió su familia? ¿Cómo movió sus hijas allá? ¿Se da cuenta en las costumbres que ellas adoptaron y las cosas que ellas entraron con su mismo padre? ¿Cómo terminó su mujer? Cuando tenía la palabra de Dios, pero pensaba que era el bien de ellos, no era su bien. Hermanos, la palabra de Dios no quedará sin resultado. La palabra de Dios, usted declara la escena final. Pero dice, estamos entrando en un mundo donde la gente no está siendo bueno, con su prójimo. Como le decía, no somos buenos a veces con la familia, le llevamos malas noticias, no le debe eso. ¿Ve? No le debe eso. Trabaje arduamente para ser portador de buenas noticias con su testimonio, con su lenguaje, con todo ello. ¿No? Bueno, Dios permite, pues, vamos a tratar de parar aquí. y luego seguimos. Aquí voy a leer una más, en el mensaje almas encarceladas hoy. Sí, estamos avanzando en el tiempo, vamos a parar. Almas encarceladas hoy. ¿Qué? 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 El profeta dice la ignorancia de lo que es el fruto del Espíritu. La gente ignora, hermano, estas cosas. Mire, voy a leer el párrafo 335. El profeta dice, permítame decirles del fruto del Espíritu entre Jesús y los fariseos. Veamos cuál tenía el fruto del Espíritu. Porque eso es lo que dice la gente, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, ¿no? Jesús y los fariseos, veamos cuál tenía el fruto del Espíritu. Vamos a decir, el profeta dice, ¿qué si yo me parara, como empecé a decir hace un rato, en contra de Cristo, ahora por un momento? Dios me perdone por aún decirlo que estoy en contra de Cristo, dice, ¿no? Pero ven, pero solo para mostrarles a ustedes algo. Voy a ponerme en contra de Cristo para que ustedes entiendan algo, dice, párrafo 3.36 ¿Qué si yo viniera a ustedes y les dijera, oigan ustedes, congregación, ¿quién es su amigo de ustedes? ¿No? A ver iglesia, si yo me parara como predicador y dijera, ¿quién es su amigo de ustedes? ¿Quién les muestra a ustedes el fruto del Espíritu? Su sacerdote bondadoso, ¿no? ¿Ve? Como alguien decía, no, estaba diciendo que un predicador estaba predicando, ¿no? Usted tiene que, cada cosa que usted haga por Dios, Dios no se olvida. Por eso dice, el dinero que ustedes me dieron a mí, yo no se olvida de eso. Y la cosa que me dieron a mí, yo no se olvida. Y la otra cosa que hicieron para mí, o sea, todos volcándolo a él, ¿no? Todos metiéndolo a él, en vez de decir, pues cualquier cosa que usted haga para el pueblo del Señor, ¿no? Pero, pero entonces, ¿qué dice? Si nosotros miráramos, ¿quién es? El que le muestra su fruto del Espíritu, pues su bondadoso sacerdote. ¿Quién los visita a ustedes en el hospital cuando están enfermos? Su sacerdote dócil. Correcto. ¿Quién es el que siempre les presta dinero cuando se encuentran en condiciones difíciles? ¿Ustedes miembros de su congregación? ¿No vayan ustedes a su bondadoso, no van ustedes a su bondadoso sacerdote y él les presta el dinero? ¿Ven? ¿Quién es el que siempre es amable y bondadoso y muestra el fruto del Espíritu? Su sacerdote bondadoso. ¿Y quién es el que estudió por años y años ahí en la sinagoga donde provino su tatarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar simple por todo su linaje? ¿Quién es el que estudió y obtuvo trabajo duro y obtuvo por trabajo duro estos títulos de doctorado en filosofía y en leyes para saber esta palabra y pararse aquí y traérsela a ustedes cada domingo en la mañana en su congregación? Su sacerdote bondadoso. Eso dirían, dice ella, ¿no? ¿Y quién es este renegado llamado Jesús? ¿De qué escuela vino él? ¿De qué escuela se graduó? ¿En dónde está su tarjeta de compañerismo? ¿A qué organización pertenece él? Ahora es tan tremendo hermano Cuando uno mira la vida de Jesús Y mira estas cosas es un poco contradictorio Porque cuando Lázaro está enfermo Lo llaman ni va a orar ya Cuando un muchacho viene Dice Jesús tengo problemas No me reparte la herencia Mi hermano está portándose mal Y yo le digo ¿Quién me ha puesto de partidor? Vete no me molestes O sea un poco parecía que Jesús No tenía ningún sentido por la gente Pero el problema real hermanos Era que la gente vuelva a prestar atención A la verdad de ahí cayeron Entonces cuando dice Lo ponías a Jesús y a los sacerdotes Parecían más buenos ellos Porque ellos están operando Por el mundo de los afectos Porque querían ser vistos de la gente Entonces dice ¿Quién es este llamado Jesús? ¿De qué escuela vino? ¿De qué escuela se graduó? ¿En dónde está su tarjeta de compañerismo? ¿A qué organización pertenece él? ¿Qué hace él cuando todos ustedes Tienen un argumento de familia? ¿Tienen un problema familiar? ¿Quién viene a ustedes? Su sacerdote bondadoso Para tratar Dice y ustedes tienen un argumento Tal vez en contra de su vecino Una pelea o algo Y su sacerdote bondadoso viene Y los reúne Y dice Todos ustedes son hijos de Dios No deberían hacer eso ¿Ve? Esa es el sumo sacerdote Y los pone en paz ¿No? Entonces ¿Pero qué hace este Jesús de Nazaret? Destroza la cosa ya Dice ¿Qué hace él? Reprende duramente a su organización ¿Qué hace él? Le llamó al sacerdote de ustedes Un ciego y guía de ciego Él lo llamó a ustedes Una serpiente en la grama ¿Se da cuenta? Hermano dijo que soy ciego Y dijo que ustedes son ciegos Que yo al ciego les guío a ustedes Habló mal de ustedes Jesús ¿No? Siembrando cizaña ¿No? Un ciego y guía de ciego ¿Qué más lo llamó? Dice Una serpiente en la grama Y es terrible Hoy día la gente Ay que eso dijo del pastor Y habla femo Y habla femo ¿No? Entonces igual Cuando oyeron a Jesús Oh aquí está el sacerdote Es una serpiente ¿No? Sí habla femo Tiene razón ¿No? Dice Jesús ¿Qué más dice? Él tomó su sacrificio Que Dios ordenó Y volcó las mesas Y arrojó el dinero para afuera Y lo miró con ira ¿Alguna vez ustedes miraron A su sacerdote De esa manera? ¿Lo vieron a su sacerdote Enojarse? ¿En dónde está ahora El fruto del espíritu? Pregunta el profeta Porque la gente dice Cuando tú eres bueno No amable Y todo bonito Y camina despacito De esa manera Tienes a Dios Tienes el Espíritu Santo Y el profeta dice Miren a Jesús Jesús no era así Y él nos está hablando Y dice Voy a darle la evidencia Del Espíritu Santo ¿Ve? Ahora Hermanos No siempre uno Ah entonces me voy a hacer malo Para de esa manera Tener el Espíritu Santo Tampoco Porque el creyente Ve usted Sabe con quien ser amable Discierne ¿Ve? Cuando alguien ya está lavado De esas cosas ¿Cuál es el problema? Puede ser amable Puedes pues ¿No? Dijo el profeta No darle una florcita Puedes darle un ramo de flores Si quieres Porque él ya no le afecta Esas cosas ¿Ve? Ya está curado de eso Pero cuando no es tremendo Cuando la gente Es muy sensible A los halagos ¿No? Entonces dice aquí Párrafo 341 Y ya dice No es por hablar en lenguas No es por bailar En el Espíritu No es por unirse A la Iglesia No es por el producto Del Espíritu Porque la ciencia cristiana Le puede ganar A cualquiera de ustedes En eso Y aún ellos niegan Que Jesucristo era divino No es eso Ellos son muy amables Ellos ¿No? Pero es que Oh que tremendo Como el profeta exalta ¿No? Pero es la palabra Viviendo Aún está ahí Si ellos únicamente Hubieran mirado Él era el Mesías Él era la palabra Viviente Echa manifiesta ¿Cuál era la diferencia? ¿Se da cuenta? Que abundaba en Jesucristo La palabra de Dios Eso era lo más grande Las demás cosas Pueden ser añadidas hermanos Pero eso era lo más grande Y un hombre Que tiene el Espíritu De Dios en él O un hombre Y una mujer Vive esa palabra Se expresa en ellos Esa palabra Dice ¿Ve? Y ese es el latido Ese es el latido Del corazón del predestinado Siempre le grito esta ¿Ve? Ese es el latido Del corazón del predestinado Pues la palabra del Señor Viene a ellos Y ellos son la palabra Para la gente Cartas leídas Por todos los hombres Es verdad Entonces pregunta ¿Pudiera ser este tercer jalón En acción? ¿Cuál es el tercer jalón En acción? La palabra en la gente ¿Se da cuenta? ¿Qué es hermanos? ¿Ve? Es tan poderoso Estas cosas ¿No? Que se pasa por alto No se entiende La importancia De lo que es más importante Pero por la palabra De Dios Empezamos a entender Las cosas que se requieren ¿Sí? Pero para ello Tenemos que ser lavados De las otras cosas Y para ello tenemos que entrar Al valle de la decisión Donde usted más crece Menos siente Por eso algunos Cuando van a Vamos a avanzar A este mundo A este doblar de esquina A esta realidad más grande Por eso le dije al principio Solamente van a ir Los que realmente Quieren una realidad Grande en sus vidas Porque el Espíritu Santo No va a hacer cualquier obra ¿Sí? Solamente eso Pero Si nosotros no entendemos Mientras usted más avanza En el mundo del Espíritu Santo Más se desconecta De sus sentidos ¿No? Va a decir Porque estamos acostumbrados Al mundo de las sensaciones Al mundo de que me hagan sentir bien Me hacen sentir mal ¿De cuánto el mundo Tan delicadito? ¿No? Dice Le ofendiste su dignidad Tienes que pagar Una reparación civil Te pueden denunciar ¿Sí? Así está delicado el mundo ¿No? ¿Qué tal si Jesús Predicar o Pablo Predicar en este día? Dijo el profeta No duraría una hora Fuera de la cárcel ¿No? Entonces ¿Pero qué es? Nosotros Al mirar por la palabra de Dios Estas verdades Podemos entender De lo que se trata ¿No? El mundo del Espíritu Santo Podemos entender De lo que se requiere para ello Entonces podemos ir hacia ello Podemos trabajar por ello Porque usted entrará A ese mundo Donde cada día Dirá No siento nada Parece que todo Parece que el avivamiento se fue Eh parece cierto Porque ya no va a ser Un avivamiento con las sensaciones Va a ser un avivamiento Con el escrito está Una Hermanos Me vas a decir que Jesús No estaba en ese avivamiento Pero no parecía ese avivamiento Para los demás Pero para el creyente Ese es el real avivamiento Que ellos están buscando Es el real Fuego La gloria de Shakina Oh hermanos Que promesa Vamos a parar ahí Que Dios permite Continuaremos el día de mañana Que Dios lo bendiga A cada uno de los hermanos Vamos a orar Y nos Es más Bueno Pasamos un poco El tiempo Aleluya De verdad Tenemos Gran Expectativa ¿No? Del compañerismo Con nuestros hermanos Hermanas Que de verdad Es poderoso Conocer creyentes Que realmente Quieran Unir sus vidas A la palabra de Dios Y de esa manera Podemos juntarnos Y motivarnos Y ayudarnos Hacia eso Es glorioso ese compañerismo Atados a la palabra Libres Pero en una real amistad Por nuestra propia voluntad Por nuestro propio deseo Si Señor Amén Amado Señor Jesucristo Gracias por este día Por este momento Que nos has dado Para estar meditando Estas verdades de tu palabra Que puedan fluir Que puedan fluir Señor Hacia el enfoque En los corazones De los creyentes Donde puedan mirar El punto principal Señor A lo cual Cada creyente Debe llegar A la cúspide De todos Señor Es donde Puedan considerar Tu palabra Más que sobre todas Las cosas Y uno la considera A veces Cuando las circunstancias Son favorables Pero sobre todas Las cosas Cuando tal vez Ninguna circunstancia Fuera favorable Aún cuando Todo, todo Estuviera en contra Pues Señor Que nosotros Siempre estemos En favor de la palabra De Dios Así fue con José Señor No había nada A su favor Pero él y la palabra De Dios Nunca se separaron Oh Dios Que realidad de vida Cristiana Que nosotros necesitamos Muchos creyentes Señor y hermanos En muchos lugares Que puedan tomar Esa decisión Tal vez cada uno Tiene que pasar Situaciones diversas Porque tú sabes Señor Lo que necesitamos Y cómo edificarnos Tal vez algunos solos En diferentes lugares Tal vez sin que nadie Les palmee la espalda Pero que mejor Que mejor que tú lo hagas En vez de tantos humanos Padre Oh que compañerismo Más sublime Al estar con tu palabra Señor Y eso es la realidad Que cada creyente Necesita Señor A ello nos recomendamos Muy agradecidos Por todo En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya